Hola, hola, hola. Antes de empezar, te recuerdo que puedes darle like al video, comentar cualquier cosa en la caja de comentarios y suscribirte. Esto sería un gran apoyo al canal y me motivará para traerles más este contenido. Y lo mejor de todo esto, es totalmente gratis. Además, les recuerdo que se pueden hacer miembros para obtener beneficios exclusivos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Hoy presentamos un futuro destruido, la necesidad de volver a iniciar. En una aldea desconocida, rápidamente, éste se colocó atrás de una pared. Apretando sus puños, intentó tranquilizar su respiración. Cerrando sus ojos, se hincó, mientras colocaba su mano derecha en el suelo, hizo una mueca. Levantándose, pensó por algunos minutos. Honestamente, son bastantes, su nivel es Chunin como máximo, pero el problema será si tengo el suficiente material. Metiendo sus manos donde estaban sus bolsas traseras. Sacando lo que tenía lo miro con una sonrisa amarga. Vaya, así que solo me queda un kunai, cuatro etiquetas explosivas y una bomba de humo. Guardando sus cosas de nuevo. Antes de empezar, tengo que planear mejor mis estrategias. Si todo sale bien, no solo podré acabar con esta armada, sino también, podré obtener más materiales como armas e incluso comida. Sacando un mapa, que lo tenía en una de las bolsas de su chaleco, lo coloco en el suelo. Mirando el mapa, abrió una brújula de bolsillo con tapa. Estaba algo maltratada por los años que llevaba, además de que ésta había estado en situaciones bastante complicadas. Agarrándola, miro donde apuntaba. Bien, entonces iré al suroeste, así podré tener la ventaja de atacar por las espaldas. Antes que lo guardara, miro por algunos segundos una foto que tenía en la tapa. Lo poco que se podía ver en esa foto, era ver a tres niños, no parecían ser mayores de diez años. Se tenían abrazados. En medio se encontraba una niña con cabello corto lacio de color azul, unos ojos ámbar, tenía una gran sonrisa. A su lado derecho, se encontraba un niño con la piel blanquecina, tenía el flequillo lo suficientemente largo como para que tapase sus ojos, además, lo que más lo caracterizaba era su cabello rojo como la sangre. Al lado izquierdo, se encontraba un niño con la piel cremosa, ojos como cabello de color negro. Lo que más caracterizaba a éste eran dos cosas, su extraña forma de pelo, ya que se asemejaba al de una palmera y la otra. Eran tres marcas que tenía en su rostro. Cerrando la brújula, la guardo al igual que el mapa. Sin comentar otra cosa, éste se alejó del lugar corriendo. Mientras más avanzaba, se podía notar de mejor manera en el lugar que se encontraba. Parecía ser una aldea shinobi, sin embargo, éste estaba destruida y se podía notar que había sido quemada. No había ninguna persona con vida. Lo único que Kel habitaba era la naturaleza que se estaba apoderando del lugar. Acelerando más su paso, salió de ésta, metiéndose de lleno al bosque que tenía enfrente. Levantó ligeramente su rostro. Perfecto, con la noche mis movimientos no se verán. Dando un salto se subió encima de una rama. Mientras saltaba con gran velocidad, en su cabeza se estaba dibujando cada movimiento que tendría que hacer. Sus pensamientos fueron cortados, ya que pudo oler a carne quemándose. Deteniéndose, haciendo un sello con su mano, hizo que su vista aumentara gradualmente. Entrecerrando sus ojos, noto que estaba a tres kilómetros de un campamento. Veo que mis habilidades como sensor han aumentado más. O no están los ninjas, así que no me tengo que preocupar de que tengan a algún prisionero inocente. Desapareciendo, apareció a algunos metros cerca del lugar. El campamento era relativamente grande. Tenía varias carpas, donde suponía eran donde descazaban los soldados. Alrededor solo había muy pocos guardias, algo que no le sorprendía, ya que sabía que estos hombres eran muy confiados. Dando un suspiro mental. Sacó el kunai que tenía en su bolsillo. Con gran velocidad lo lanzó con dirección en medio del lugar. Cuando estaba a medio camino, hizo rápidos sellos. Al terminar su arma, se había multiplicado. Tan rápido como estos se clavaron en el suelo. Los ninjas del campamento se alarmaron. Sin embargo, antes que pudieran reaccionar. En un destello amarillo, fueron asesinados. Dos segundos. Solo fue eso lo que le tomo para terminar con todos los ninjas que había. Del suelo arranco el kunai original, y lo guardo en su bolsillo. Mirando a su alrededor, solo miraba a los cuerpos sin vida. Su vista se concentró en la carpa, donde sabía que estaba su objetivo. Desapareciendo nuevamente, apareció enfrente de ésta. Abriéndola, miro a la persona. Rápidamente, se acerco, le quito la venda que tenía en su boca. Eso fue rápido, muchas gracias. Con tranquilidad en su voz. Descuida, ya estaba en la zona cuando me notificaron de tu secuestro. Arrancando las cuerdas, se pudo liberar. Cuando los dos estaban de pie. Por favor, ¿me podrías explicar qué fue lo que pasó, ma? La mujer asintió con su cabeza. Como acordamos, la reunión pasada, estaba encabezando el equipo tres junto con el cinco. Estábamos cerca de las fronteras del país del fuego. Como sabíamos, el lugar estaba desolado. Sin embargo, fue cuando el rai cague. Junto con un ejército de ochocientos hombres, nos tomaron una trampa. Mis hombres junto a mí, luchamos hasta no quedarnos sin energía, pero, apretando sus puños, ninguno sobrevivió. El bastardo de A, en vez de matarme, me mantuvo secuestrada. Dando un suspiro pesado. Tenía pensado en llevarme con ellos. Ya sabrás para qué me querían viva. Para experimentar conmigo o abusar de mí. Pero, gracias a ti que actuaste tan rápido, eso no pasó. Sin embargo, tenemos que irnos de aquí. Estoy más que segura que el rai cague vendrá. Asintiendo con su cabeza. Tendremos que irnos del campamento ya que no puedo salir con el irasín. Levantándola al estilo nupcial, empezó a correr. La mujer solo se sostenía de su chaleco con gran fuerza. Cuando estaban por salir del campamento, los dos vieron como un rayo cayó del cielo. Entrecerrando la mirada, miraron de quién se trataba. El hombre moreno miró a su alrededor. Supongo que no me debo de impresionar. Al final de cuentas, tienes la misma habilidad que Minato. El chico sintió que más se quería bajar. Negando con su cabeza. No puedes enestar en esta pelea. Tu chakra fue suprimido y tomara algunas horas para que puedas usarlo. La peli castaña, con seriedad. Serás fuerte, pero no podrás solo contra él, necesitarás mi ayuda. Dándole una ligera sonrisa. Te agradezco, pero necesito que vayas con Anso y le des el informe. Además, pude guardar alimento como algunas armas. El chico le dio un pergamino a Ma. La mujer lo agarró fuertemente. Sabía que no podía discutir con él, lo conocía bastante bien. Cuando se percató que el chico iba a hacer esa técnica, se acercó y le dio un ligero beso en los labios. Por favor, regresa con vida. No puedes darte el lujo de morir aquí. Con una pequeña sonrisa. Descuida, no pienso hacerlo. Con su palma abierta, toco la espalda de la mujer. Al hacerlo, un sello apareció en este. Solo pasaron unos segundos, cuando la mujer desapareció en un brillo blanco. Rápidamente, desapareció en un destello amarillo, pudiendo escapar de una fuerte patada que había lanzado el hombre moreno. Colocándose atrás de éste, lanzó un puño tan fuerte, quemando lejos agresivamente al hombre mayor. Cayendo al suelo, miro como otra vez venía el hombre. Como si estuviera bailando, esquivaba todos los golpes que lanzaba el hombre. La velocidad era tal, que cualquier persona que los mirara, solo observaría un rayo. Agachándose, miro que tenía una abertura. Cerrando su puño, lo lanzó con toda la fuerza que tenía en la mandíbula del Ray Kage. Fue tal el golpe, que hizo que se elevara algunos metros. Dando una vuelta hacia atrás, pudo esquivar por muy poco un ataque de energía que había lanzado el hombre. Sabía que no tenía que hacer esto, salir del lugar lo más rápido posible. Sin embargo, tenía el problema que el hombre lo seguiría. Colocando sus brazos en cruz, pudo detener una patada. Apretando sus dientes, sintió la fuerza que tenía el hombre. No le sorprendía, al final de cuentas, estaba al nivel de un Kage. Girando en su propio eje, en su mano derecha se generó una bola de chacra azul. Cuando dio por completo la vuelta, notó que el hombre se acercaba. Lanzando hacia enfrente su mano, hizo que su técnica chocara con el cuerpo del hombre. Cuando estaba a punto de salir corriendo. Escupió sangre, mirando hacia abajo miro que el puño de A, estaba clavado. Puta madre, no me percate. El moreno, lo agarró del cuello, y lo azotó bruscamente contra el suelo. Provocando un ligero cráter. Antes que hiciera algo, empezó a lanzar varios golpes. Sin poder hacer algún movimiento para contraatacar, solo pudo colocar sus brazos en cruz. Levantando sus dos brazos, los dejó caer. Con su gran mano, tomó de la cabeza al chico, mientras ejercía más fuerza, este dio un quejido. Honestamente, me sorprende que pudiera sobrevivir, a tanto tiempo mocoso. Creí que después de la masacre en el puente, no te quedaría nada por qué luchar, Kage. De su espalda estaba saliendo unas cadenas, la cual se dirigía a su mano derecha, y lo estaba envolviendo. Con gran enojo en su voz. No soy Kage. Yo soy Uzumaki. Con el puño derecho, conecto en el rostro del hombre. Tenía tanta fuerza y potencia, quemando al hombre varios kilómetros lejos del lugar. Cuando tocó el suelo, dio un gran salto hacia atrás, así pudiendo salir de la zona del campamento. Con gran velocidad desapareció en un destello amarillo. Al momento de desaparecer, el Ray Kage, había aparecido, con algo de sangre en su rostro. Apretando con bastante fuerza sus puños. Maldito bastardo Uzumaki, juro que quemaré todo lo que ames. ¡Suscríbete! 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 boca arriba, miro el cielo nublado, en su rostro podía sentir como las gotas de la lluvia caían. Estando acostado, solo se quedó así por unos minutos más. Solo quiero descansar un poco, usar el irasín constantemente es agotador. Dando un suspiro pesado, con cansancio se levantó del suelo. Mirando a su alrededor, noto lo que siempre miraba, nada. Solo un valle desolado. Caminando hacia su derecha, en voz baja. Contraseña. CERFIC. Al decir eso, sintió que algunos sellos eran quitados. Caminando más, colocó su palma hacia enfrente. Sintió como algo de su chakra era absorbido. En pocos segundos, fue teletransportado. Hizo un gruñido. No me gusta para nada usar eso. Negando con su cabeza. Sigió con su camino. Actualmente, estaba en las puertas de una aldea. Levantando su mano, saludo a los guardias que se encontraban, con una sonrisa a estos les respondieron. Mientras caminaba, miraba como la gente vivía su vida cotidiana. A pesar de vivir en ese lugar ya bastante tiempo, aún le sorprendía que todo el año estuviera lloviendo. Bueno, no le debería de sorprender, emage cura, literalmente significaba aldea oculta entre la lluvia. En pocos minutos había llegado a su destino. El cual era un edificio bastante alto. Entrando las puertas, con un gesto de la mano saludo a la secretaria. Sin decir nada, este entró a la oficina principal. Este era relativamente grande, era muy parecido al que tenía cada kage. Ma, al ver que el chico había regresado con vida, dio un suspiro. A su lado se encontraba un hombre, el cual era el líder de la aldea. Anso era un hombre bastante musculoso de estatura media, con cabello largo y rubio que llega hasta la espalda y una cicatriz prominente en la mejilla derecha. Tenía los ojos inusuales que muestran la esclerótica oscuridad y la luz iris de colores, similares a Kakuzu y al tercer Raiki. Me alegro de corazón que pudieras regresar con vida. Cuando ma me comento que te quedaste para frenar al Raikage, me preocupe. El peli negro se acercó y se sentó en una de las sillas que tenía enfrente. Me gustaría decir que fue fácil, pero ese hombre es muy fuerte. Cambiando de tema. Necesito que me expliques por qué pudieron terminar con los grupos que estaban amando de ma. ¿Existe algún infiltrado? Anso negó con su cabeza. Igual que tú, pensé que teníamos a alguien no deseado en nuestras filas, pero, gracias a Galatea, se pudo eliminar esa posibilidad. Estuvimos meditando con mi fume y llegamos a la conclusión que pudieron deducir de alguna manera nuestro patrón. Llevamos casi dos años con este ataques, así que no dudo que lo haya estudiado. Y teniendo en cuenta quién es su líder, no me sorprendería. Cruzándose de brazos, medito por algunos segundos. Si ese es el caso, tendríamos que pausar temporalmente los planes y usar la alternativa. Supongo que llegaron a esa conclusión. El hombre mayor asintió con su cabeza. Es bastante peligrosa hacer una excursión bastante grande, pero te mandaremos a misiones como la anterior. Gracias a estos, pudimos desmantelar bastantes grupos. Además, de obtener recursos. Por el momento, ve y descansa. Te llamaré si lo requiere. Levantándose. Entiendo, nos vemos después, Anso. Antes que se marchara. Goku, ¿crees que hoy en la noche podríamos vernos en la mansión mariposa? Con una pequeña sonrisa. Claro, estaré allá a las nueve. Con un gesto de su mano, desapareció del lugar. Va con un tono de voz suave. Aún no puedo creer lo rápido que ha crecido. Aún recuerdo a ese niño que dudaba de sus acciones, y sobre todo, que haría cualquier cosa para que su gente estuviera a salvo. Con una ligera sonrisa. Qué tan valiente o estúpido fue, que incluso él mismo me ayudó en detener la guerra de mi país. Dando un suspiro pesado. Qué tiempos. El hombre se recargó en su silla. Sí, aún recuerdo cómo ese niño tuvo las agallas para enfrentar a mis mejores hombres. Está dispuesto a morir, para que su gente viviera. Negando con su cabeza. Es una lastima lo que pasó en el pasado, sin embargo, tenemos que preocuparnos por el hoy. Sacando una llave, la uso para abrir la puerta. Cerrándola entro. Quitándose sus zapatos, ingreso a la sala. Mirando que se encontraba dos personas sentadas en el sofá. Copio la acción. Dando un quejido se sentó. Por tu mirada, supongo que tuviste una misión bastante pesada. Dando un suspiro pesado. De hecho fueron dos. La segunda, tuve que rescatar a Má de los ninjas de Kumo. Abriendo sus ojos miro a las dos personas que se encontraba. Oye Gara, Jujito te estará esperando, yo que tú, no la hacía esperar. El chico de 15 años abrió sus ojos como platos. Rápidamente, se levantó, agarró unas cosas que había en su escritorio. Despidiéndose fue de lugar. Quedándose las dos personas solas. La mujer lo miró con empatía. ¿Qué es lo que tienes? Desde que tengo memoria siempre quise hacer lo correcto. Y la verdad es que ya no sé qué significa. Y creí que sería simple retomar todo y seguir órdenes, servir. Pero no es igual. Acercándose, se sentó a su lado. Tomándolo de la mano, lo miro directamente a los ojos. Sé que han pasado cuatro años desde que sucedió eso, pero déjate de culpar. Escucha, incluso si Minato junto con Anso hubieran estado ahí, era imposible rescatarlos. Lo que hiciste fue simplemente asombroso. Salvaste las vidas de más de 8000 hombres. Con un tono de voz suave. No solo se trata de esos Tsunade. Me creí solo, nunca tuve amigos, hasta que los conocí a ellos. Eran mi familia. Cada uno me ayudó para enseñarme que mi vida tenía un sentido. Gracias a ellos me hice fuerte. Cuando sucedió eso, huí como un cobarde. Mucha gente inocente fue asesinada. Incluso cuando pasaba por esa situación, los temía a los dos. Cada cosa que hacía y afectaba al grupo, ellos estaban conmigo. Nagato, era como mi hermano mayor, era el que me daba los consejos para seguir. Era mi mejor amigo, no solo podía hablar con el de los planes de la batalla, sino también de cosas banales. Era mi ángel. Cuando me equivocaba, me hacía darme cuenta de mis errores y me hacía salir de ese hoyo de amargura que tenía. ¿Qué tanta suerte tuve que tener para que una chica como ella se enamorara de mí? Dando un suspiro pesado. Cuando estalló la guerra, fue bastante complicado y difícil llevar a todos a un lugar a salvo. No podía confiar en nadie, no sabía quién era aliado o enemigo. Para mi fortuna los tuve a los dos en ese momento. Con bastantes sacrificios pudimos llevar a todos a Megacure. Fue la única idea que se me ocurrió en mi cabeza para poder salir de esa situación con vida. Ya sabrás lo que pasó después. Peleando con los mejores de Anso, prometiendo que protegería a todos y evitaría que cualquier civil resultara herido. Fue bastante difícil al inicio, sin embargo, se pudo lograr con éxito. Hice misiones que eran realmente peligrosas, incluso, llegaba a dejar de lado mi parte humana para hacer cosas que me perseguirá por toda la vida. Solo seguía ordenes, si las cumplía, no solo evitaba que mi gente como mis amigos se involucraran en esta sucia guerra. Sino que también podía hacer que este estúpido conflicto se terminara. Fueron tiempos oscuros. Tuve que enfrentar mi pasado, que honestamente tenía miedo en hacerlo. Pero, a pesar de eso, cuando todos nos enteramos que habría un tratado de paz, nos alegrábamos, ya que sabíamos que este sería un gran paso. Sin embargo, apretando sus puños con ira, todo se fue al carajo cuando ese bastardo de Orochimaru descubrió eso. Todo el mundo tenía ahora el objetivo de matar a esa serpiente. Un enemigo en común. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, todas las vidas que se sacrificaron. Elgano. Minato y Dusen murieron, dos hombres tan fuertes que eran los únicos en detenerlo. Konoha, Kirigakure, gran parte de los países elementales destruido. Negando con su cabeza. No importa cuánto nos esforzáramos, Orochimaru siempre tenía un paso hacia adelante. Lo que me mantenía de pie y cuerdo era que tenía a mis amigos y gente detrás de mí. Cada vez que salía a luchar, no lo hacía por mí, lo hacía por ellos. Luchaba por un futuro mejor. Sin embargo, mientras apretaba sus dientes, lágrimas salían de su rostro. Todo lo perdí en un puto día. Kounan, Nagato, fueron asesinados. Por el maldito y desgraciado de Jiraya. La mitad del ejército que estaba bajo nuestro mando fueron masacrados por Kusina. No pude salvarlos, tenía el jodido irasín, y aún así. Fui lento, débil, dando un suspiro pesado. Las últimas palabras de Kounan fueron Vive con el orgullo y la frente en alto. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tu objetivo. Mantén tu corazón ardiendo. No importa lo que pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. Por favor mi amor, no te culpes de mi muerte. No importa donde esté, mi corazón siempre te pertenecerá. No dejes que esto te cambie, te lo suplico. El mundo te necesita. Por favor, ayuda a terminar esto. Mientras más lágrimas salían de su rostro, Cuando vi que sus ojos perdían ese brillo. Yo, yo, perdí el control. Masacre a más de 10.000 soldados yo solo. Hiraya como Kusina escaparon por ordenes de Orochimaru. Lo único que me mantiene cuerdo, es la promesa que le hice a ella. Y, honestamente, no sé qué más hacer. Cada esfuerzo o plan que tratamos para detener a Orochimaru, fracasa. Este ya no es una guerra, solo estamos resistiendo lo suficiente para poder vivir. Soy hijo del destello amarillo. Antes que se fuera para combatir a la guerra, él me dijo que sería el único que lo superaría, pero... Ni siquiera he podido completar el girasín. Levanto su rostro. ¿Qué se supone que debo de hacer? La mujer mayor lo miraba con tristeza. Acariciando su rostro, limpio las lágrimas que tenía en su rostro. La mirada que le daba no era de un hombre experimentado, sino, el de un joven con miedo, dudas y sobre todo desesperación. Al chico lo conocía hace más de 10 años. Miraba de alguna manera como a un hijo. Lo conocía desde que era un chico de 12 años. Verlo de esa manera, le quebraba el corazón. Lo entendía perfectamente. Ella había perdido a bastantes seres queridos desde que se desató la guerra. Su amante Dan, su maestro y el hijo que estaba esperando. Era extraño, pero, al sentirse tan sola, se acercó al niño. Que éste la apoyó y le ayudó a salir de su depresión. Con una sonrisa triste. Me gustaría darte una respuesta a eso, cariño. Pero, no lo sé. Lo único que nos queda es cumplir con el deber que tenemos, no dejar que nadie más muera. Mantener tu corazón ardiendo, superar nuestros límites. Con ligera sorpresa, vio como el chico se acercó y le dio un abrazo. Parpadeó un par de veces. Pero, con una ligera sonrisa, correspondió el gesto. Con su mano derecha, empezó a masajear la espalda de éste. Mientras le canta, en voz baja una canción para que se pudiera tranquilizar. Horas después. El chico se encontraba sentado en una silla. Estaba dentro del restaurante, Mansión Mariposa. Estaba leyendo un libro de tapa roja, mientras esperaba a que Ma llegara. Cerrando éste, miro como la mujer llegaba. Le dio una sonrisa mientras se levantaba y movía la silla para que la mujer se sentara. Te ves tan hermosa como siempre. La peli castaña, con una sonrisa. Vaya, como siempre un caballero. Los dos pidieron un plato a comer, mientras los dos platicaban de cosas triviales. Habían agarrado este tipo de costumbre para darse compañía mutuamente. Y por lo que pasó anteriormente, lo necesitaban aún más. No necesitaban decirse alguna cosa para entender. Los dos se entendía. Habían pasado por situaciones similares. Perdieron a su país, familias, amigos y a su amante. Tal vez se acercaron por sentirse solo, por comprenderse, para sentir el afecto de otra persona. O simplemente el deseo de no pensar de lo destruido que se encontraba el mundo actual. Una mujer con el pelo rojo, amarrado en una cola de caballo. Miraba el informe que se encontraba en su escritorio. Dando un bruñido, se levantó bruscamente de su silla. Esta mujer tenía un físico que a varias mujeres les daría envidia, como hombres desearlo. Cuerpo en forma de reloj de arena y pechos copa B de vestimenta llevaba una armadura, color rojo. Parecida al que usaba Asirama. En su espalda llevaba el símbolo del clano Sumaki. Y amarrada de su espalda, se encontraba su espada. Con que ese bastardo pudo destruir más campamentos. Incluso tuvo el suficiente poder y las agallas para enfrentarse al Rai Kaep. Entrecerrando su mirada. No me debo de sorprender, se parece mucho a mí, Minato. Negando con su cabeza. Salió de su oficina. Mientras caminaba en su mente recordaba las pocas veces que había visto al chico pelinegro. La primera vez era un niño de tres años, que mostraba una gran inocencia. En esos ojos azules que había heredado de su padre. Su risa era contagiosa y cambiaba el humor de cualquiera. Sin embargo, la última vez que fue hace unos años. Ese niño se había convertido en todo un hombre, recordaba con un ligero escalofrío. Él como usando la misma técnica de su amante, pudo destruir todo el ejército. Estaba más que segura, que si Jiraya o ella, lo hubieran enfrentado, habrían ganado. Pero, se tuvieron que retirar por ordenes de Orochimaru. Ya que otra área estaba siendo invadida por el ejército rebelde. Cuando pasaba por los pasillos, los ninjas que estaban de guardia, la saludaban como a un general. Y no era de sorprender, ya que era el segundo ninja más fuerte de todo el lugar. Entrando con brusquedad a una habitación, noto que Jiraya estaba en un sillón con varias mujeres. Las cuales casi no tenían nada de ropa. Al peli plateado miró a la mujer, con molestia. Pero, al ver que tenía una mirada de enfado, rápidamente decidió en retirar a las mujeres. Pasaron un par de minutos, para que el lugar se vieran decentes. Sin decir nada, le lanzó el reporte que había leído anteriormente. El hombre lo leyó con paciencia. Al momento de terminarlo, se recargó en su sillón. Así que, tanto hacía avanzado. Dando un suspiro. Ese chico es parecido a Minato. Si no estoy mal, tiene unos 20 o 22 años. No. La mejor etapa de su vida, y lo está demostrando. Riéndose un poco. Se levantó y se sirvió un poco de sake. Aprender el Irsain por su cuenta, y haber desarrollado el Rasengan. Un genio. Si tan solo tuviera el color de cabello rubio, sería la copia de él. Mientras tomaba un trago, miró que Cusina daba un golpe a su escritorio. Honestamente, no le sorprendía que hiciera este tipo de acciones cuando se trataba del chico. Sus miradas se cruzaron. Con un tono de voz cansada. No haré nada, y no podemos hacerlo. Los dos sabemos que él podría matar a uno, incluso si los dos peleamos el resultado seria catastrófico. Ningún bando saldría beneficiario. Apretando sus dientes. Pero ese bastardo. Debe de pagar por todo lo que ha hecho. Ha matado a nuestra gente, saqué a nuestra comida. Fue el responsable de la destrucción de Konoha y de la muerte de Minato. Cada palabra lo había dicho con enfado. Cerrando sus ojos, recordó ese fatídico día, donde el posible final de la guerra se había quemado. Al rubio, lo amaba como a un hijo, y su muerte le rompió el corazón. Cuando se enteró del responsable, quería despedazarlo, quería arrancarle la cabeza. No le importara que fuera el propio hijo de Minato. Abriendo sus ojos, miro la ira que sentía Cucina. Pasando su mano sobre su gran cabellera, tomo otro trago. Entiendo y comparto tus sentimientos. Pero por el momento no podemos actuar. Tenemos informes que el chico junto a Anso y otros líderes están planeando algo para destruir todo esto. No sabemos cómo lo harán y en qué están pesando. Sin embargo, sabemos que no debemos de dar un paso a ciegas. Lo sé Jiraya, pero no puedo dejar que ese siga con vida. Quiero su vida. No descansaré hasta matarlo. Su cabello rojo estaba elevándose, mostrándolo enojada que estaba. Regresando a su silla. La verdad, las primeras veces que te escuché decirlo, me sorprendí e incluso me llego a dar algo de nauseas. ¿Qué tú pensaras de esa manera? Siempre creí que los Uzumakis tenían a la familia primero. Negando con su cabeza. Es ridículo la situación. Tu Cucina. Queriendo asesinar a tu propio hijo. Estando sentado sobre la orilla de su cama, miro hacia atrás, donde se encontraba madormida y desnuda. Cada vez que lo hacían, podían sacar todo el estrés que tenían. Los dos a pesar de hacer esto, sabían que no lo hacían porque se querían o amaban, ese sentimiento le correspondía a otras parejas. Solo era una manera de ayudarse mutuamente para poder aliviar su pesada vida. Era muy raro ver a la mujer tener un rostro tan tranquilo, normalmente estaba seria o preocupada. Acostándose, sintió como ésta se movía ligeramente para poder recostar su cabeza en su pecho. A pesar de sentir bien, quisiera que estuviera en esta situación con su amada Kounan, era un pensamiento desagradable y muy poco hombre, pero no podía dejar de pensarlo. Y sabía que más se encontraba en la misma situación. Con una ligera sonrisa. Aún estás despierto. Eso quiere decir que aún tienes energía para seguir. Negado juguetonamente. La verdad no. Tus movimientos de cadera me agotaron. Es solo que... Este no terminó su oración. Dando un suspiro, se acostó en su pecho, cerrando sus ojos, pudo escuchar como su corazón latía. Estás pensando en la misión que tienes en unos días. ¿Verdad? Su respuesta fue el silencio, pero con eso entendía lo que quería decir. No te culpo que tengas dudas o incluso le miedo de hacerlo. Honestamente, si estuviera en tu lugar sentiría lo mismo. Riéndose un poco. Te lo dice alguien que dirijo una guerra durante toda su vida. Por unos minutos nadie dijo nada. Sabes, algo que pensamos todos es que serás el hombre que libere todo esto. Suena como una responsabilidad enorme. Pero no podemos dejar de pensarlo. Tal vez sea porque, haces que nuestra versión de nosotros salga a la luz. Haces ver a las personas que a pesar del presente tan oscuro, se puede luchar por un futuro mejor. Así que, por favor, solo dime cómo te sientes. No es mucho para ayudarte, pero déjame solo apoyarte. Meditando por algunos segundos. Sé que mi vida ha sido una mierda desde que nací. Nunca pude crecer con mis padres. Siempre tuve ese sueño, sabes. Conocerlos, decirles cuánto los amaba y que ellos me respondieran lo tanto que lamentaban por no haber estado conmigo. Pasaron los años, crecí, esos sentimientos de cariño se transformaron en odio hacia ellos. Los culpe por todo lo que había pasado en mi vida. Aún así, gracias a que tuve a Kounan y a Nagato, pude superarlo. La primera vez y última que vi a mi padre. No sabía qué sentir. Estaba enfadado, pero comprendí el por qué hizo las cosas. Después de tantos años, pude tener esa sensación de estar con él. Pero, sabrás que solo lo disfrute unos minutos. Se marchó para proteger a la aldea y a mí. Otra vez me abandono, y era la definitiva. De lo poco que habíamos hablado, menciono que mi madre me quería ver, que ella me amaba por cualquier cosa. Cierto calor se despertó en mi pecho. Tenía las ganas de conocer a la mujer que me había dado la vida. Dando un suspiro pesado. No fue como lo esperaba. La primera vez que la vi, me trato de matar. Culpándome de la muerte de Minato y ser causante que Konoha fuera destruida. Intente razonar al principio con ella, pero, tener a Kusina de ese modo, era imposible. Sabes lo fuerte que es, así que, no tuve de otra que combatir. Cada intercambio de golpes y cuando chocaban nuestras espadas. Sentía que esa esperanza que pudiéramos estar juntos los dos, se terminaba. Comprendía el cómo se sentía, ya que había pasado por algo similar, aún así, sabía lo que se tenía que hacer. Fue doloroso, pensar en eliminar a mi madre. Todas esas dudas se murieron el día del puente. A pesar de todo eso, aún no me hago la idea, que la misión que me manda es para acabarla. Seré un asesino, pero, incluso alguien como yo, tiene sentimientos. Haciendo más fuerte su agarre. Creo que esa es una intriga bastante grande que tienes. Pero, sabes que para avanzar en todo esto, tienes que hacer más sacrificios. Todos hemos perdido y hecho cosas que jamás pensábamos que haríamos. El líder supremo Orochimaru, se encontraba sentado en su gran sillón escuchando el reporte que tenía Jiraya. La serpiente, no había cambiado nada físicamente, aún llevaba su típica ropa. Sin embargo, lo que más resaltaba de todo eso, era que en su mano derecha portaba un guantelete de color negro. Por lo que dices, ese mocoso va a ir por el suroeste. Será un gran problema, pero, no podemos llevar a más hombres, ya que estos están enfocándose en encontrar el último. Recargándose. Si es así, dile a Kusina, vaya y dirija a los hombres. El hombre más grande, levantó una ceja. Sabes que si hace eso, ella morirá. Asintiendo con su cabeza. Tienes razón viejo amigo, pero, no podemos mantener encerrada a una Uzumaki con deseos de vengarse. Sabes lo último que pasó. Jiraya se estremeció un poco al recordar. Además, ese niño saldrá gravemente lastimado. Por lo que espero que esté preparado. No quiero que lo mates. Necesito que lo traigas ante mí. Tal vez, si usamos los botones correctos, haremos que ve la situación de manera diferente y que se una a nosotros. Levantando sus hombros. Si piensas que es lo correcto, se lo comunicaré a Kusina. Miraba como Jiraya se marchaba. Quedó perdido en sus pensamientos. Solo le faltaba una pieza, pero, era más complicada. No tenía ni idea por dónde comenzar. Todos sus intentos, se convertían en fracasos. A pesar de ser el ninja más fuerte. No era omnisciente, por lo que estaba en un hoyo que no le encontraba una salida. Pero, a pesar de que aún no pudiera cumplir su objetivo, no se tenía que preocupar, no había nadie que le pudiera arrebatar su gran vida que tenía. Estando en una reunión, el chico Pelinegro miraba un mapa con gran detalle. Bien, si colocamos la primera línea en el suroeste, podremos tomarle ventaja, además, de que el ejército que estará liderando Kusina, tendrá su atención en la tercera línea. La segunda, se encargará de atacar por el noroeste. Tenemos que dejar el centro libre, para que pueda enfocarme en ella. Tendré que terminar lo más rápido posible. A pesar de ser mitad Uzumaki, no tengo la misma capacidad de chakra que ella. Además, mis cadenas no son tan fuertes. Meditando por algunos segundos. Miro hacia atrás. Sentados, se encontraba Anso, Tsunade, Ma, Galatea y Mifume. Veo que aún tienen dudas. Tsunade es la que habla. Conocemos de lo que eres capaz. Sin embargo, he peleado con Kusina. Y te puedo decir que es una mujer realmente peligrosa. Fuerza, velocidad, técnica. Lo más peligroso de todo esto, es que te tiene un gran odio sobre ti. Dándole una sonrisa amarga. Sí, ya lo sé. La última vez que nos vimos, no iba con el objetivo de eliminarla. Pero ahora, es muy diferente. Durante todo este tiempo, no solo me enfoque en mejorar mi cuerpo o habilidades. Desarrolle una técnica que ni siquiera la misma Kusina podrá liberarse. Galatea lleva el cabello largo y liso hasta las caderas, de color rubio pálido, que lleva suelto. Y con unos cuantos cabellos sobre su frente en forma de flequillo hacia la izquierda. Es una de las guerreras conocidas más altas, midiendo 185 centímetros. Su uniforme utiliza bufas de doble capa en los hombros y usa abanbrazos que cubren sus antebrazos hasta el codo. Espero que nos expliques de qué se trata. Así veremos si será útil contra ella. Asintiendo con su cabeza. Miren. Sacando una hoja, se la colocó en su ojo derecho, absorbiéndola. Cerrando por algunos segundos, los abrió, mostrando que ésta tenía una forma extraña. Utilizo un sello en mi ojo para copiar lo que hace el Scharingen. Pero, éste tiene bastantes diferencias. No sólo la forma. Con este sello, puedo ver los movimientos de mis enemigos con más lentitud, además de poder copiar las técnicas que usen. Sin embargo, por lo que realmente fue creado, para poder usar la técnica de los siete pecados. Todos levantaron una ceja. Bueno, así llame a mi técnica. Siete pecados. Cuando los ojos de Kusina vea al mío, un sellado entrará por su cerebro y la hará caer en un genjutsu. A diferencia del Scharingen, su mente será llenado por miles de sellos que serán invisibles. Al estar distraída, podrá acabarle de un golpe. Además, lo mejor de todo esto, es que mientras más emociones negativas tenga la persona, más fuerte será. Todos quedaron pensativos, por algunos segundos. Galatea comenta. Puedo hablar por todos que, es una técnica increíble. Y si tienes la seguridad de que va a funcionar. Confiamos en ti. Sólo una duda. ¿Qué es lo que verá en la ilusión? El que esté en el efecto de la técnica, verá lo que más desea y lo que nunca tendrá. El peli negro, estaba abrazando a Tsunade, mientras le deseaba suerte. Le dio un beso en los labios a Ma, mientras que con Galatea se abrazaron. Anzo, asintió con su cabeza. Mucha suerte, y espero que puedas cumplir la misión con éxito. Subiéndose a un caballo negro. Descuiden, regresaremos con vida. Dándole un ligero golpe al animal, salieron del lugar, cabalgado. Mientras detrás de este, le seguían un ejército de dos mil soldados. Bajo el rostro de una máscara sentirá. Mi rival, el coraje de un hombre. Sigo siendo mortal, pero llevo en mi recuerdo a mi familia muerta. Fue lo que pensaba, mientras avanzaba a su destino y derrotara Cucina. Hoy presentamos, Remolinos Rojos. Sentado en su silla, miraba por última vez el mapa que tenía enfrente. Sumergiendo su pincel en un poco de tinta, escribió algunas cosas que tenía en un pergamino. Leyendo por última vez, se mordió ligeramente su dedo, rápidamente hizo sellos, y con la palma abierta, la chocó con el escritorio. De una nube apareció un halcón de color blanco. El animal miró a su invocador. Dándole el pergamino, éste lo tomó entre sus patas. Por favor, dáselo a Anso, lo más rápido posible. Asintiendo con su cabeza, entendido, iré lo más rápido posible. En un destello desapareció. Dando un suspiro pesado, se hizo para atrás. Mirando el techo de su carpa, meditó por algunos segundos. Con un gruñido, se levantó de su silla y salió del lugar. Estando afuera, miró el campamento que había armado el ejército que tenía en sus manos. Cerrando sus ojos, pudo sentir como la lluvia cae en su rostro. Podía crear una barrera de chakra para impedir esto, sin embargo, esta sensación tan común era algo que le hacía sentirse vivo. Seré capaz de matar a Kusina. Por supuesto, soy uno de los generales más respetados que existe en el mundo. Más bien, la pregunta seria, ¿qué tanto me costará en matarla? Es una Kunoichi muy poderosa, al par de Tsunade. O incluso en estos momentos podría ser más fuerte que ella, ya que, al estar consumida en el odio, supongo que se ha preparado para este día. Abriendo sus ojos, miro el cielo nublado que tenía encima de él. Padre, lo siento, pero, si no detengo a tu mujer, esta guerra va a seguir. Y no creo que el mundo pueda soportar más tiempo. Lo más probable es que estés decepcionado. Estaré esperando tu castigo cuando mi vida llegue a su final. Bueno, si es que llego al mismo lugar que tú. Mientras caminaba por el lugar, podía escuchar a algunos de sus soldados hablar del combate que tendría. Sin embargo, su oído captó algo que le llamó su atención. Yaiko, un ninja de Ame Gakure, se encontraba hablando con otros dos ninjas. Si tienes razón, con este podremos hacer justicia de todo lo que ha hecho Oro Uchimaru. Los otros dos alentaban a su compañero. Saliendo del campamento, en su cabeza tenía una duda. Justicia. Si me hubieran preguntado eso cuando tenía unos 10 o 12 años. Respondería que ese por el motivo que entreno. Para proteger a las personas débiles, aquellas que no nacieron con habilidades como las mías. Además, de que mi deber era capturar a los malvados. Negando con su cabeza. La justicia depende de cada persona. Lo que creo que es justicia, estoy seguro que para otros no lo será. Además, en este tiempo de guerra, existe algo llamado justicia. Es cierto que nuestra gente, tanto parte civil como militar, ha sufrido bastante. Pero, incluso Oro Uchimaru ha protegido gente en su ciudad. ¿Quién de los dos es el malvado en esta historia? Honestamente, hubiera dudado hace algunos años, cuando perdió a Conan y a Nagato. Sin embargo, sé que si Oro Uchimaru junta todas las piezas. No usará ese poder para el bien del mundo. Será para la destrucción y construir una soberanía en el mundo. Mirando su puño. Incluso yo no sé si el camino que estoy siguiendo sea el indicado. Pero, si sigue esta situación, más gente sufrirá. Además, fue la última promesa que le hice a ella. Yo terminaré con esto. Recargándose contra un árbol, su vista se perdía en la nada, mientras recordaba lo sucedido hace seis años. Un joven de unos 19 años de edad, se encontraba junto con otros dos hombres, viendo los últimos dos detalles. Dando un suspiro cansado, salió de la habitación. Estirándose, dio un bostezo. En ese momento escucha algunos pasos, indicando que alguien se acercaba. Volteándose, dio una sonrisa al ver quién era. Hola, veo que ya terminaste de preparar lo último. Conan se acercó con una sonrisa donde estaba el peli negro. Por lo que yo veo, ha sido una junta algo pesada. Porque no caminamos un poco, además, quiero ir a comer algo. Mientras seguía en el pasillo, los dos chicos platicaban de cosas triviales. La peli azul, a veces se reía al escuchar algunas de las quejas del joven. Negando con una sonrisa. Sabes, estoy más que segura que cuando la guerra termine, Anzo te postulara ser comandante general del ejército. Has demostrado más que un perfil increíble para ser un comandante. Habiendo llegando al comedor, estos dos pidieron comida para cada quien. Había mesas para comer, sin embargo, estos se fueron a un lugar más privado. Donde podrían platicar sin ser molestados. Sentándose, miraron hacia enfrente. Delante su yo, había un gran bosque. Con animales y vegetación bastante hermosa, aunque. Lo que más llamaba la atención, era sus árboles tipo sakura. Mientras tomaban un pedazo de su almuerzo, se encontraban en un silencio cómodo. La chica con curiosidad en su voz. Nos conocemos desde que teníamos cinco años. Tú, junto con Nagato, hemos sido inseparables. Nos conocemos bastante bien y nos hemos ayudado mutuamente cuando nos encontrábamos en una situación difícil, ya sea en el campo de batalla o problemas de la vida. Honestamente, sabemos todo del otro. Pero, a pesar de todo eso, siempre tuve curiosidad sobre el sueño que tienes, bueno, también sobre el futuro que esperas hacer cuando la guerra termine. Pasando el último pedazo que tenía en la boca. Medito por algunos segundos. Cuando era más joven, tenía el sueño de conocer a mis padres. Pero, mientras crecía, mi sueño fue convertirme a algo semejante que eran los legendarios anins. Ninjas al nivel de un kage. Pero, ya sabes, cosas pasaron y todo eso se modificó por el bien de todos. Pensando. ¿El futuro que esperas hacer? Es algo extraño, pero me gustaría formar una familia. Cuando el chico dijo eso, Conan no miro con sorpresa. Estuve a punto de morir en varias ocasiones. Pasábamos por la Cuarta Guerra Shinoubi y ahora esto. Me hizo darme cuenta lo corto y rápido que es la vida. Me gusta pelear, entrenar y enfrentarme a sujetos fuertes. No puedo negarlo, sin embargo, cuando todo esto termine, muchas personas ya no me necesitaran. Harán sus vidas. Creo que, al entender todo eso, nació en mí la necesidad de dejar un legado. Además, me gustaría darle a mi hijo, hija o hijos. El amor que nunca pude recibir. Con una sonrisa. Realmente me agrada la idea de regresar del trabajo. Haber tenido un día pesado y cuando regrese a casa, que dos niños me reciban con cariño. Con esa inocencia me contarán lo que han hecho durante el día. Y que mi esposa me mire con amor. Dando un ligero suspiro. No sé si, este tipo de ideas, sean normales para alguien de mi edad. Pero, quiero pensar que puedo tener ese futuro. Con una ligera sonrisa. Me gusta pensar que podré construir ese futuro. Su amiga, tenía una mirada de sorpresa. Expresando sus ideas. Honestamente, nunca me imaginé que ese fuera tu meta que harías después de la guerra. La verdad, creí que dirías que quisieras viajar por el mundo para enfrentarte a sujetos poderosos. El peli negro solo se río. Cambiando su rostro a un estoico, para que el chico no notara sus verdaderas emociones. Ya que piensas formar una familia. Necesitarás a una mujer para lograrlo. ¿Has tenido en mente alguna? Al ver que el pelos parados, estaba pensando, hizo una mueca interiormente. Con lo popular que eres entre las mujeres, no dudo que logres encontrarla. Lo dijo de forma burlesca. Se detuvo al ver que éste la tomaba de la mano. Mirándolo, notó un cierto brillo en sus ojos. Pudo ver cómo éste se acercaba cada vez más hacia su rostro. Ella no se movía, no porque no pudiera, simplemente no quería. Sabía lo que estaba intentando hacer, y honestamente, para ella no era algo que le desagradara. Cuando estaba a pocos centímetros sus labios. Con bastante pasión, los conectaron en un fuerte beso. Se separaron por algunos segundos, ya que Conan se subió encima del chico. Se miraron fijamente, y nuevamente se besaron. Sus lenguas se encontraban en una pelea que ninguno quería perder. Para fortuna de la peli azul, éste no llevaba su chaleco, solo su camisa. Por lo que podía sentir los músculos bien definidos que tenía. Hizo un ligero gemido al sentir, como sus glúteos eran presionados. Separándose, quería hablar, pero se detuvo, al sentir, como el chico le estaba dando un beso en el cuello. Más besos siguieron, provocando que Conan diera ligeros gemidos. Pudiendo tranquilizarse los dos, se miraron fijamente en los ojos. Con su mano, acarició una de las marcas que tenía en su rostro, haciéndolo ver más feroz y varonil. Con un tono de voz suave, dijo su nombre. Imitando su acción, acarició una mejilla de la mujer. Mirándola, pudo más que afirmar lo que sentía y quería. Quiero, formar ese futuro contigo. Al escuchar eso se acercó para darle otro apasionado beso. Cayendo en el suelo. Separándose, los dos se rieron. Acostándose en su pecho. Supongo que el futuro que me ofreces es bastante bueno. Ahora que lo pienso, me gustaría tener dos. Siempre me gusto tener una familia grande. Meditando por algunos segundos. Si el primer bebé es niño, le podríamos poner. El peli negro, miraba como la chica que amaba, estaba hablando. Con una cálida sonrisa, la sostuvo en un abrazo. El pasado fue duro, pero, ¿podré escribir un futuro hermoso? Abriendo sus ojos. Se levantó del árbol en donde estaba recargado. Mirando hacia atrás miro que era uno de sus subcomandantes. Señor, llegó la hora. Asintiendo con su cabeza, empezó a caminar al campamento para prepararse. No pude proteger a mis amigos. A la persona que amaba. Mi futuro, ya lo di por perdido. Pero, no perderé esta guerra. Haré que la siguiente generación pueda soñar. Cuando llego al campamento, miro que sus hombres se estaban preparando. Entrando a su carpa, hizo un sello con su mano. Provocando que un humo apareciera, al dispersarse, apareció una caja de color café. En el centro tenía el símbolo del clan Senju. Abriéndolo, sacó algo. Era la parte de arriba de la armadura de Tobirama Senju. Mirándolo por algunos segundos. Tsunade me dijo que esto podría soportar las cadenas del Uzumaki. Asintiendo con su cabeza. Se quitó el chaleco. Encima de este, se colocó la armadura. Como la parte de abajo. Pasaron algunos minutos, cuando este por fin salió. Todos los ojos de los ninjas, se posaron enfrente de él. No era de extrañar, ya que su comandante, tenía puesta la legendaria armadura del segundo Okage. Pudo sentir que la lluvia pronto los acompañaría en esta pelea. Subiéndose a su caballo, se dirigió a todos. Estamos cansados, los comprendo, sé que algunos preferirían estar en Ame Gakure. Pero, este será un gran paso para derrocar el imperio de Orochimaru. Si ganamos esta pelea. Podremos tomar una de las posiciones más importantes que tiene. Vamos a matar, y ganaremos, así que, lo mínimo que quiero ver en esta ocasión. Es usar su 100%. No luchamos por nosotros. Luchamos por todos nuestros hermanos, que han caído en batalla. Aquellas familias que fueron asesinados. Denlo todo, y les prometo que en la siguiente vida, tendremos un banquete para la eternidad. Con su katana, pudo decapitar fácilmente la cabeza de dos ninjas que tenía enfrente. Dando un salto hacia atrás, esquivo un jutsu de fuego. Con una sola señal de su mano. Un rayo salió de su boca, impactando a su agresor. Quitándole la vida de inmediato. A pesar de que su ejercito era superado tres veces, con su presencia lo compensaba. Levanto su rostro, miro como unas cadenas se alzaban hacia el cielo. Entrecerrando su mirada. Sabia de quién se trataba. Estas, directamente cayeron al suelo, matando tanto aliados como a enemigos. Sin quitar su expresión, miro nuevamente a la mujer pelirroja. La manera en como lo miraba, decía mucho. Quiero matarte. Todos se detuvieron. Sin que nadie comentara algo, empezaron a dar algunos pasos hacia atrás. Era más que conocido que la siguiente pelea seria bastante agresiva. La princesa Uzumaki, contra el bastardo de Uzu. Era algo exagerado, pero se habían alejado bastantes metros. Si estaban cerca, era más que seguro que morirán. Kusina, de manera seria, miró fijamente al hombre que tenía enfrente. Era demasiado parecido a Minato, solo tenía esa cabellera extraña que lo diferenciaba. Era extraño ver de nuevo esos ojos tan azules como el mar. Y al observarlos, podía ver no a su querido Minato, sino al destello amarillo. Aquel ninja que varias aldeas enteras le tuvieran miedo. Así que, el pequeño bastardo, por fin creció lo suficiente. Miro como éste sacaba una espada. Fácilmente pudo identificarla. Entrecerrando su mirada. Esa katana, que tienes entre tus manos, yo misma se la regale a mi esposo, el día de nuestra boda. Así que, suéltala de tus putas y asquerosas manos. El peli negro no se inmuto, sin que comentara algo, se coloco en su pose de pelea. Tomando su propia arma, imito la acción. Te la quitaré de tus manos muertas. Alzando su espada, pudo bloquear un ataque que venía directo a su rostro. Agachándose, rápidamente, pudo esquivar una patada que iba hacia su rostro. Abrió ligeramente sus ojos, al ver que un rodillazo estaba por impactar. Con su palma abierta, la desvió. Usando un poco de chakra, derrapó hacia atrás, para tomar distancia. Alzando su antebrazo, se protegió de un puñetazo, que, al momento de chocar, provocó una ligera explosión de aire. Ligeramente se hizo para atrás, ya que tenía en mente darle un rodillazo en su abdomen. Con bastante fuerza, mandó su golpe a su objetivo. Sin embargo, hizo un gruñido, ya que la pelirroja había invocado sus cadenas para protegerla, por lo que, el que recibió el daño fue el chico. No obstante, no dejó de presionar. Rápidamente, agarrándola de su cabeza, la toma de sorpresa. Acercándola, le dio un fuerte cabezazo, que por algunos segundos, la dejó inconsciente. Rápidamente, lanzó un puñetazo hacia su rostro, dándole un fuerte golpe en su mejilla, provocando que saliera disparada agresivamente. Desapareciendo en un destello amarillo. Apareciendo atrás, le conectó un rasengan a quema ropa. El cuerpo de esta, había quedado clalvada en el suelo. Terminando un juego de sellos, lanzó una gran bola de fuego. Era tal el nivel de calor, que el suelo empezó a quemarse. Alejándose algunos metros, miró con gran seriedad el lugar donde había quedado Cucina. Sus instintos le gritaron, que saltara. Rápidamente lo hizo, pudiendo esquivar por poco, cadenas que le pudieron atravesar su cráneo. Haciendo un gruñido, solo pudo ver como la mujer, estaba arriba de éste. Con un grito, dejó caer un puñetazo, que no pudo bloquear. Cayendo bruscamente contra el pavimento. Se intentó levantar, pero, al momento de hacerlo, pudo sentir como las cadenas lo estaban enredando. Alzándolo, lo miró directamente a los ojos. Al ver que su técnica de sangre, no servía para suprimir su chakra, lo dañaría físicamente. Apretando más fuerte su agarre. Empezó a azotarlo, agresivamente, contra el suelo. Mientras eso pasaba, estaba haciendo rápidos sellos con sus manos. Cada vez que era azotado, escupía sangre. A pesar de tener la armadura de Tobirama. Esas cadenas eran jodidamente fuertes. No por nada, era la única arma que podía contener al mismo nueve colas. No solo era el impacto contra el suelo, era que cada vez apretaba más su cuerpo. Estaba intentado usar el girasín para escapar, pero, era bastante difícil, ya que tenía que lanzar un kunai. Además, de que con la velocidad que era impactado, era bastante alta. Abriendo sus ojos, miró como Kusina apareció en frente suyo. Eso no era lo que más le impactó, fue lo que había gritado. Una fuerte explosión se creó, fue tal, que un diámetro de 15 metros, fue destruido por completo. Soldados por parte del ejército como de la resistencia, fueron afectados agresivamente. Kusina, para protegerse, usó sus cadenas para crear una cúpula. Cuando sintió que la explosión se había tranquilizado. Con una mirada sin emociones, miró el gran cráter que había generado. Pensaba que solo Jiraya y el bastardo sabían la técnica creada de su esposo. Por supuesto que no, ella lo había aprendido. No solo eso, lo mejoró a tal nivel que era una técnica sumamente mortal. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Después de tantos años. Mate a ese bastardo. Minato, he vengado tu muerte. Con una mirada algo pensativa. Siempre me pregunto, ¿por qué ese niño salió tan asqueroso? Supongo que la maldad con ella se nace. Pero, ahora, el mundo estará en paz. Sin que se volteara. Escucho, como el ejército que venía con ella estaba gritando, ya que sabían que con la muerte del hombre, el ejército rebelde estaría acabado. Era una de las piezas principales. Cuando está por marcharse. Abrió sus ojos como platos. Volteándose, miró como el chico estaba saliendo del cráter caminando. Estaba bastante dañado, como su armadura casi destrozada. Sin embargo, aún con vida. Con incredulidad en su voz. No, no, eso no puede ser. Incluso a una bestia con cola saldría gravemente herida. Presentamos un sueño y el pasado. Cuando salió del cráter. Miro de manera seria a la mujer. Mi deber es matarte. Con una gran velocidad, conecto un fuerte puñetazo que hizo que cayera de rodilla, mientras escupía sangre. Con una fuerte patada, la alzó hacia arriba. Mostrando pura velocidad, se colocó arriba de ella. Alzando sus dos manos, los dejó caer en la espalda de Kusina, dándole de lleno un golpe de martillo. Cayendo agresivamente, contra el suelo. Kusina usó chacra para levantarse. Al momento de hacerlo, se arrepintió. Ya que, a sus lados, pudo ver como diez kunais de tres puntas, pasaban. Sabía lo que estaba por suceder. Dos segundos. En tan solo dos segundos, recibió más de cuatrocientos cortes. Estando quieta, miró hacia enfrente. Inconscientemente, empezó a temblar. ¿Por qué lo estaba haciendo? Ella se había enfrentando a tantos enemigos, incluso al mismo Kyuubi. Sin embargo, el ver y sentir la presencia del hombre que tenía enfrente era inquietante. Lo que más le aterró, fue el hecho de que no murió con su técnica más fuerte. Abrió ligeramente sus ojos al ver como este agarró un kunai, y lo lanzaba directo hacia su cabeza. No podía hacer nada, su cuerpo estaba inmóvil. Cerrando sus ojos, solo esperaba que recibiera el ataque. No obstante, nunca lo recibió. Con duda abrió sus ojos. Se sorprendió ya que delante suyo estaba Jiraya sosteniendo el arma con un dedo. El hombre le había dado una hoja, al ver que era entendió que quería hacer. Asintiendo con su cabeza, como pudo se alejó hacia atrás. El chico mirando seriamente al hombre más grande, entrecerró sus ojos. Pudo ver que éste le había dado un sello. Su problema ya no era solo Kucina, sino este tipo. Aunque honestamente, ya se lo esperaba. Mordiendo su mano, éste se tomó algo de su sangre. Jiraya, tenía una mirada bastante seria. Sabes, Minato me habló mucho de ti. Mencionaba que te convertirías en un buen hombre, el único capaz en superarlo. Pero, veo que todo eso fueron solo alucinaciones de un padre. Quitando su mano. Dio un suspiro mental. Esto se convertiría en un gran problema. Cayendo en una posición de combate. Usaría el irasín para acabar con Kucina, pero, teniendo enfrente al sabio sapo. Era una mala idea. Tan rápido que nadie vio. Los dos chocaron puños. Dando un giro en su propio eje, esquivó una patada del hombre. Desapareciendo en un destello. Se colocó atrás de éste. Rápidamente, lanzó un golpe hacia atrás para darle de lleno al chico. Sin embargo, al hacerlo, éste explotó en relámpagos, con la lluvia incluida, el impacto fue peor. Alejándose unos metros. Escuchó como el Rasengan estaba detrás suyo. Dando un salto hacia la izquierda, evitó el ataque, que para su asombro, éste había sido lanzado. No era como el de Kucina, simplemente era el Rasengan puro. Sin que se percatara, recibió un fuerte golpe en la mandíbula que hizo que se elevara algunos metros. El peli negro, mirando hacia atrás, hizo un gruñido. Kucina estaba casi curada, pero, lo que más le apuraba, era un cierto chakra asqueroso y de color rojo que estaba apareciendo. Desapareciendo de nuevo. Se colocó encima de Jiraya. Tenía que alejarlo del campo de batalla lo más rápido posible. Ya que si no lo hacía, lo más probable es que muera junto con sus hombres. Colocando su palma encima del pecho del anciano. Varios ellos aparecieron. Girando su mano, el hombre desapareció. Jiraya abrió sus ojos tan grandes como pudo. Ya no se encontraba en el campo de batalla. Ahora, estaba en Konoha. A miles de kilómetros. Aunque usara al jefe sapo, le tomaría por lo menos cinco horas en llegar. Intentó levantarse, pero, vio con asombro, que no podía. Sellos de peso. Dijo con enfado. Mierda, no solo eso. También me suprimió todo mi chacra. Carajo, Kusina va a morir. Cayendo al suelo. Miro lo que tenía enfrente. A Kusina, más bien al Kyuubi. Era confuso, ya que lo que todos sabían, era que ella ya no era la portadora de éste. Pero, aún así, podía manifestar hasta la cuarta cola. Agachándose, pudo esquivar por muy poco, un ataque. Colocando sus brazos en cruz. Pudo bloquear un golpe de una de las agarras. Fue tal el impacto que lo mandó agresivamente a estrellarse contra unas piedras. Haciendo un gruñido, se empezó a levantar. Miro que Kusina estaba preparando una Biju Dama con su boca. Hizo rápidos sellos con sus manos. Al terminar colocó su kunai de tres puntas hacia adelante. Al mismo tiempo con un rugido, la bestia lanzó el ataque. Cuando impactó contra él, la gran bola de energía fue absorbido. Pasaron unos segundos cuando detrás de él, apareció una fuerte explosión. Con una sonrisa, se incorporó. El ataque de Kusina lo había dirigido en donde estaba el ejército enemigo. Si no los mataba, lo más probable es que estén sumamente heridos. Fue por eso, que no impidió que la mujer se transformara. Haciendo un ligero salto hacia atrás, pudo esquivar un ataque. Lanzó su puño hacia arriba, lo dejó caer con bastante fuerza y potencia. Dándole de lleno en la cabeza, provocando que éste quedara clavada en el suelo. Sin ningún sello de mano, aparecieron tres clones del chico. Estos empezaron a ser rápidos sellos. El verdadero desapareció. El cuerpo de Kusina recibió un fuerte puñetazo desde abajo, provocando que elevara algunos metros. Al hacerlo, los clones terminaron el juego de sellos. Chocando sus palmas, varias cadenas aparecieron, enredando a la bestia. Al ver eso, el original sacó la hoja, se la introdujo en sus ojos. Cerrándolo, los abrió de golpe. En ésta tenía el símbolo. Gracias a las cadenas, la cabeza de la mujer no se movía. Por lo que sus ojos se miraron mutuamente. Mirando hacia su alrededor con intensidad. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Puta madre. Se encontraba en una habitación que de alguna manera recordaba. Parecía ser una pequeña oficina. Tenía un escritorio, con sus respectivas sillas. Un librero repleto de documentos. En una de sus lados, había un sillón de color rojo. No entendía lo que estaba pasando. Mirando dónde estaba el escritorio, noto que había una foto. Mirando, acercándose la tomó. Su vista aún no podía enfocar bien. Miraba borroso. Lo que podía notar de dicha imagen, era que había tres personas. Una mujer, un hombre y un niño. Entrecerrando su mirada, quiso ver quiénes eran, no obstante, no podía. Era como si en sus ojos tuviera un plástico. Cerrándolo, se los masajeó. ¿Por qué estoy aquí? Se supone que yo. Se detuvo de golpe. ¿Qué era lo que estaba haciendo ella? Yo, espera. ¿Por qué no puedo recordar lo que estaba haciendo antes? Mirando hacia abajo, abrió ligeramente sus ojos. La ropa que llevaba, no la había visto hace bastante tiempo. Era una ropa bastante hogareña. Tenía su típico mandil color verde. Al ver esto, levanto una ceja. Espera. Esta oficina era de... Escucho cómo la puerta se abría. Al ver de quién se trataba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Minato Namikaze llevaba su típica ropa, aunque sin su gabardina y el chaleco. Se sorprendió que su esposa estuviera despierta. Con una sonrisa. Veo que estás bien. ¿Cómo te sientes? Se detuvo de golpe, ya que la mujer se había acercado hacia él con gran velocidad para darle un abrazo. El rubio se sorprendió, ya que está llorando. De lo que podía entender, era que pensaba que él estaba muerto. Le había sorprendido, sin embargo, no era de sorprender que este tipo de situaciones pasara. Con una ligera sonrisa, empezó a masajear la espalda de su esposa. Con un tono de voz baja. Veo que tuviste otra pesadilla. ¿Pesadilla? Era lo que había soñado. ¿La guerra? Todo eso fue una pesadilla. Se detuvo al escuchar a su esposo hablar. Sabes, no es bueno que te alteres de esa manera. El bebé podría resentirlo, además. Nuestro hijo si te ve así, se pondrá histérico. Y la verdad, creo que ni yo lo podré separar de ti. Lo dijo con una pequeña risa. Cucina se miró de mejor manera. Era cierto, estaba embarazada. Acariciándose su barriga. Qué tonta, si sigo así la pequeña Karin se alterara. Pero, gracias a que tu papá nos cuida, estamos bien. Una voz algo chillona se escuchó. ¿Mama está bien? Los dos adultos se voltearon. La pelirroja sentía una sensación extraña al ver de quién se trataba. Un niño de unos cinco años, con una cabellera en forma de palmera, estaba en la puerta. Llevaba una camisa de manga larga color blanco. En el centro tenía el símbolo del clan Uzumaki. Tenía unos shorts de color negro, con zapatos chinobis. Sus ojos eran lo que más le llamaba la atención. Era tan azules como los de Minato, o incluso más. Minato se acercó y le acarició la cabeza. Si mamá está bien, solo tuvo un mal sueño. El niño entrecerró su mirado. Intento parecer serio, sin embargo, ante los ojos de la pelirroja parecía un peluche. Si es así, yo cuidaré a mi Ocasan y a mi hermana. Miro como el niño se acercaba, la miro por algunos segundos con curiosidad. Como si fuera un sol, le dio una gran sonrisa, que hizo que su corazón se calentara. El peli negro apenas le llegaba a la altura de la cintura. Este le dio un abrazo. Descuida mamá, papá estará ocupado con el trabajo, pero yo te protegeré y a mi hermanita. Cucina, lo miro por unos segundos. Una sonrisa cálida apareció en su rostro. Con delicadeza, empezó a acariciar ese cabello tan peculiar que tenía. Y con un tono de voz suave. Sé que lo harás, amor. Estuvieron así por unos minutos. Cuando escucho que el estomago del niño sonó. Miro con diversión que un sonrojo apareció en sus mejillas. Con un tono alegre. ¿Ya quieres comer? Con entusiasmo asintió con su cabeza. Si es así, ¿por qué no los tres preparamos la cena? En la mesa se podía ver a los tres hablando y riéndose mientras platicaban de cómo había ido su día. Cucina sintió un ligero cosquilleo en su cuello. Pero no le dio mucha importancia. Ya que toda su atención se concentraba en cómo su hijo platicaba sobre cómo le había ido la academia. Todo lo miraba con una cálida sonrisa. La lluvia era lo único que se escuchaba en el lugar. El peli negro se encontraba con su espada en su mano, no se movía para nada. Enfrente suyo se encontraba el cuerpo de Cucina decapitada. Lo que más llamaba la atención era que en su rostro se podía ver una cálida y feliz sonrisa. Incorporándose guardó su arma. Gracias a la lluvia, sus lágrimas no se podían ver. ¿Era necesario hacer esto? ¿Cuántas vidas más tendré que arrebatar para que esta guerra termine? Lo siento papá, pero te he fallado. Volteándose empezó a alejarse del lugar. Uno de sus clones se encargaría de guardar el cuerpo. Mientras caminaba, más lágrimas salían. Y en su pecho se sentía un hueco. Pudo ver lo que la pelirroja estaba viendo. Entre cerrando sus ojos. Pudo recordar cada detalle, el como ella se encontraba embarazada, como Minato estaba vivo en ese lugar. El como estaban conviviendo en familia. Entre sollozos. Lo siento, en verdad lo siento madre. Espero que, tal vez, en otra vida podamos llevarnos bien. Mirando de manera discreta hacia atrás, observo como estaban sus clones guardando el cuerpo. En un susurro. Te amo. El chico con el cabello negro se encontraba en un bar destruido. No había ninguna persona. Sentado en una silla, le daba tragos hondos. A su alrededor, se encontraba los escombros del lugar, como varias botellas que ya había consumido. Azotando la botella que tenía en su mano, sacó otro pergamino. Abriéndolo, en este había otras cinco botellas. Como si fuera un pozo sin fondo, se las terminó de un trago cada botella. Sacó otro pergamino. Gracias a tener un gran oído desarrollado, pudo escuchar como una persona se estaba acercando hacia el lugar. Se quedó inmóvil por unos segundos, dando un ligero suspiro siguió tomando. La persona al llegar, miró el lugar, pero su vista se concentró en el chico. Acercándose, tomó una silla y se sentó enfrente. Tirando otra botella, con un tono de voz suave. No creo que Anso me quiera ver. ¿Sucede algo? Terumi lo miró por unos segundos. Son bastantes botellas para solo una persona. Alzando sus hombros. La bebida no es algo que realmente me afecte mucho. Al tener sangre o sumaki, mis células se regeneran más rápido. Si quisiera emborracharme, tendría que beberlo de un batallón yo solo. El lugar quedó en silencio. Mirándola de manera discreta. Dejando su bebida en la mesa. Sé que quieres preguntarme algo. La verdad, en este punto te responderé todo. La mujer se acomodó de mejor manera en su silla. Nos conocemos casi 10 años. Aún así, hay cosas que ni yo sé de ti. Tsunade, creo que ella pudo recrear tu historia con lo poco que le has contado. Sin embargo, siempre tuve curiosidad sobre ti. Tu historia. No solo eso, sino que, la cantidad de personas que saben tu nombre, se pueden contar con la mano. Algo extraño, ya que eres un ninja bastante famoso y conocido. Solo se te llama chico, peli negro, pelos parados. Además, nunca llegué a comprender tu relación con cocina. Eres su hijo, pero no se parece. Y no tiene sentido que ella te hubiera querido asesinar. ¿Crees que me puedas contar sobre ti? Miro la botella como si fuera lo más interesante del mundo. Dando un suspiro, miro directamente a los ojos a la mujer. Sí, supongo que no entiendes muchas cosas. Bueno, realmente tengo que iniciar cuando se crearon las aldeas Shinobis. Como sabrá Susugakure, eran aliados de la recién creada Konoha. Mito Osumaki se marchó de su natal lugar para estar en el pueblo para ser el primer anfitrión del zorro del Nueve Colas. Algunos Osumakis no le tenían confianza a la gente de la aldea. Sabían que Asirama era un hombre de palabra, pero entendían que otras personas no. Con el pasar del tiempo, más pelirrojos migraron a la hoja. El primero kage el notar eso, y como parte de un regalo a su amada, decidido darles un recinto parecido a los de Luchija. Pasaron los años, lo que era una pequeña área de Osumaki. Se convirtió en la casa donde estaba la rama principal. Los pelirrojos imitaron lo que hacían los yugas de separar a los de su clan, por clase. En la isla donde provenían, era gente que era de bajo recursos, no era un lugar bastante agradable, en su mayoría eran para criar a ninjas o expertos en la pelea. Kusina era la hija del líder del clan. Honestamente nunca supe su nombre. Cuando ella tenía unos cinco o seis años, en uno de sus paseos con sus guardaespaldas, se encontró con un niño rubio. Él era Minato. Al inicio ella ni le llamó la atención, ya que ante sus ojos era un cobarde y de clase baja. Fue cuando ingresaron a la academia, donde el Namikaze demostró el gran potencial que tenía. Era el ninja más talentoso de su época. Fue tal que llamó la atención de unos de los legendarios Anis. Cuando la gente se enteró que Jiraya lo tomaría como su discípulo personal, todos los ojos estaban sobre él. Pero, sobre todo, de Kusina. De lo poco que sé, es que al parecer unos ninjas de Kumo la intentaron secuestrar. Y que Minato la rescato. Desde ese día, los dos empezaron a hacerse más cercanos. Y con el tiempo, esa relación se transformó en noviazgo. Bueno, donde empieza mi historia es cuando los dos tenían 18 años. Ya sabrás, a esa edad las hormonas están muy alteradas. Novios jóvenes y empiezan su vida sexual. Tomando un sorbo de su bebida. Se enteraron que ella estaba embarazada. A pesar de ser tan joven, Minato entendió la situación y le había dicho que él se haría responsable del niño que estaría por llegar. Kusina al saberlo, ella aceptó y estaban dispuestos formar una familia a temprana edad. Sin embargo, fue cuando su madre, o sea mi abuela materna, se los impidió. No estaba de acuerdo que los dos fueran padres a tan temprana edad. Sería una mala reputación para en el clan, como el futuro Okage. Por lo que tengo entendido, Iruzen, el tercer Okage, estaba viendo a Minato como su sucesor. Los jefes de clan de esa época ya sabían y les había agradado la idea. Con respecto a Kusina, era dar una mala imagen. Lastimosamente o, afortunadamente, cuando se enteró, Kusina tenía seis meses, por lo que era imposible hacer un aborto. De mala manera, aceptaron y esperaron para que terminara la gestación. El día de parto llegó. Nació un bebé con el cabello negro. Todos esperarían que fuera rubio o pelirroja. A Minato no le sorprendió, ya que su padre tenía el mismo tono, mientras que su madre era rubia. Solo estuvieron con él cinco minutos. Y después de eso, se los quitaron. Que tanto convivieron con él, que ni siquiera le dieron un nombre. Minato estaba enfurecido con el clan, ya que le habían quitado a su hijo. Kusina no había dicho nada. La verdad, no sé si ella sintió algo en ese momento o solo reprimió sus emociones. A los dos, se le comentaron que el bebé sería mandado a Usugakure. Mi padre, al enterarse, se preocupó demasiado. Él había ido al lugar un par de veces. Y no era un lugar para que un niño creciera. Intentó pelear, tanto físicamente como políticamente. Pero, solo era un Chunin. No pudo hacer nada. Kusina había apoyado la decisión de mi abuela. Por lo que, la relación de los dos se quebró. Después de la tercera guerra, Minato fue nombrado como el cuarto Kage. La verdad, no tengo ni idea qué pasó durante ese tiempo. Lo único que sí puedo estar seguro, es que él nunca dejó de pensar en mí. Desde que tengo memoria, siempre recibía mensualmente una cantidad de dinero considerable. Era mandado de Konoha. Él, a pesar de no ganar mucho dinero, la gran mayoría lo mandaba a Usu para que pudiera vivir y comer. Con respecto a Kusina. Lo que me han dicho es que ella empezó a resentir un gran odio hacia mí. Minato le había dejado de hablar, su reputación no era la misma. Además, de que algunos doctores le habían comentado que lo más probable es que no pudiera tener otro hijo. Cuando cumplí 13 años, fue cuando la Cuarta Guerra Ninja explotó. La isla de Kumo, fue una de las principales aldeas que fueron atacadas. Igua junto con Kumo, lanzaron un ataque en conjunto. Se enforcaron principalmente, ya que sabían que si lo destruían, acabarían con una gran cantidad de ninjas que apoyarían a Konoha. No solo eso, sino que evitarían que varios maestros del sellado se encargaran de las bestias con cola. El líder de la aldea me dio la orden de escapar con civiles para ponerlos a salvo. Me encomendó la misión de llevarlos a la hoja sanos y salvo. Sin pensar, lo obedecí. Con ayuda de Conan y Nagato, pudimos llegar al país del fuego. Cuando estábamos a poco de llegar a la aldea, dos tipos que usaban gabardinas con nubes rojas aparecieron frente nuestro. En ese tiempo no sabíamos que se trataban de los Eketsuki. Al ver el peligro que estaba demostrando, le pedí a Conan y Nagato que se largaran. Entenderás que al inicio se negaron, pero, al verme tan serio y saber que solo me estorbarían, se largaron para dejar en un buen lugar a los habitantes que quedaban. Me enfrenté a un titiritero llamado Sasori y otro llamado Jusobigua. Tuve que dar todo de mí para hacerles frente. De la pelea salí herido, sin embargo, pude asesinar a Jusobigua mientras que Sasori escapó, dándole otro trago a su bebida. Tenía la oportunidad de ir a Konoha para estar con mis amigos y la gente que se me había encargado. Sin embargo, medite las posibilidades. La aldea no sería atacada, nadie tendría los suficientes pantalones de hacerlo. Además, no quería verlos. Mirando a Terumi observo que tenía un rostro de duda. Sí, supe quiénes eran mis padres. Minato me visitó una vez cuando tenía siete años. Hablamos muy poco. Estaba informado de la situación. Tampoco quise ir a la aldea, ya que no quería que ninguno de mis amigos tuviera que ver en esta guerra. Además de que, bueno, me enteré que Kusin estaba nuevamente embarazada de Minato, así que no sería bueno que ella hubiera tenido una situación complicada, ya que podría haber afectado al bebé. Así que, decidí en ir a Amegakure, ya que era aliada de Uzu. Era el único lugar que tenía. Mientras iba para la aldea, pude rescatar a algunos Uzumakis que habían sido secuestrados por ninjas de Kumo. Estaba bastante alejado del País del Fuego, por lo que, era bastante difícil regresar, además de que, la guerra estaba en un punto bastante tenso. Con algo de dificultad vine a la aldea. Al inicio los ninjas de aquí, me tacharon como enemigo, por lo que tuve que pelear con todos ellos. Al enterarse de esta situación Anso, vino personalmente. Al ver que era un Uzumaki, acepto que me quedara en su aldea, como los Uzumakis que pude rescatar. La mujer sentada enfrente, guardó silencio por algunos minutos. Mientras meditaba lo contado. ¿Qué fue lo que pasó en Konoha? Estuviste dos años aquí sirviendo a Anso, en misiones bastante difíciles, pero... ¿Cómo es que Conan y Nagato vinieron? Además, ¿qué pasó con Minato y Kusina? ¿No intentaron hacer algo para que fueras a la aldea? Recargándose hacia atrás. Bueno, por lo que me contó Nagato. Que cuando llegaron a la aldea, el mismo Okage llegó a la entrada para recibirlos. Al parecer se había rumoreado que Uzu fue destruida junto con todos sus habitantes. Por consecuencia, yo había muerto. Conan estaba desesperada y le dijo a Minato que fuera a ayudarme ya que me había quedado a pelear con dos ninjas bastantes poderosos. Solo necesito escuchar eso, rápidamente usando el irasín desapareció. Lo único que encontró fue al ninja muerto como un desastre. Al principio me habían dado por muerto, sin embargo, Minato junto con Conan y Nagato no estaban seguros. Pero, no sabían a dónde me había ido. Y cuando, bueno, escucharon de un chico con el cabello en forma de palmera, estaba destruyendo varias batallones el solo y que era por parte de Ame Gakure. Le pidieron a Hiraya que investigara. Y bueno, realmente no fue tan difícil, ya que nunca me preocupe que alguien me reconociera. El Okage cuando se enteró que yo estaba vivo, quiso hablar con Anso para que yo regresara. Mi padre quería que yo volviera. Sin embargo, con Kusina no era igual. No tengo la historia al 100%, pero, de lo que sé, es que al estar tan ocupado con la guerra, dedicarle tiempo para que yo fuera a la hoja, la descuido mucho. Y bueno, digamos que ella nunca ha sido una mujer con una mentalidad muy estable. Así que, el odio que sentía de mí cuando nací, se había profundizado. Me enteré de la solicitud que estaba haciendo el Okage, y Anso no le miraba lo malo. Pero, la verdad, estaba tan ocupado con las misiones, que nunca me di el tiempo para meditar. Todo se fue a la mierda, cuando tuve una pelea personalmente con Onoki. La pelea fue tan grande, que llegamos a la hoja. Quedé gravemente herido, pero, pude asesinar al anciano. Cuando me percate donde estaba, quedé inconsciente. La pérdida de sangre y chakra, me gano. Cuando desperté, mire que estaba en un hospital. Dentro de la habitación estaba Conan y Nagato. Digamos que, me dieron una lesión que nunca olvidaré. Dando un suspiro pesado. Pasaron muchas cosas. Fue cuando conocí a Zunade, y bueno. Esa misma noche me quería ir. Ellos dos, querían venir conmigo. Al inicio no quise, pero, negando con su cabeza. Eran muy tercos. Aunque no quería, tuve que hablar con mi padre. Fue algo incómodo, pude notar que quería hablar más, pero, tenía que regresar. Esa misma noche, cuando los tres estábamos por irnos. Una fuerte explosión se escuchó dentro de la aldea. La bestia de ocho colas junto con la cuatro, se habían infiltrado. Tenía una deuda con la aldea, por haber recibido a mi gente. Así que, detuve al de ocho colas. Fue algo difícil, pero, gracias a mis cadenas y sellos. Pude derrotarlo. Minato manejo al cuatro. Hubieron perdidas tanto materiales como vidas. Sin embargo, eso quedó en segundo plano, ya que Kusina había recibido el daño de una explosión. Perdió el bebé que estaba esperando. Zunade no podía hacer nada. Todo se fue a la mierda, cuando interrogaron a los dos yinchurikis. Ellos habían dicho que fueron a la aldea, ya que sabían que yo estaba ahí, y que sus líderes los mandaron para matarme. Cuando Kusina se entero de eso. Me culpo de la muerte de su bebé. Tuvimos que escapar lo más rápido posible de ese lugar. Ella me quería matar, pero, fue Zunade quien lo impidió. Pasando su mano sobre su cabellera, cerró sus ojos por unos segundos. Tu madre te culpo por la muerte de tu hermano o hermana. Negando con su cabeza. Puedo comprender el dolor que sintió, sin embargo, no entiendo. Zunade también perdió a un bebé y a su esposo. Y nunca te ha culpado. Bueno, cuando ella perdió a ellos dos, ni siquiera estuve ahí. El que lo causó fue Urochimaru, así que, no tiene ningún motivo para hacerlo. Cruzándose de brazos. ¿Y por qué ella te culpo sobre la destrucción de Konoha? No es que crea que tú hayas ido, pero, sí tengo curiosidad. Es algo extraño, la verdad. ¿Recuerdas que se llevaría a una cumbre en la aldea? ¿Dónde estarían ninjas y personas con cargos bastante pesados, hablando políticamente? Fue ese mismo día que Urochimaru usó por primera vez eso. Esa cosa se aprovechó del odio que sentían algunas personas. Jiraya, mi madre, Danzo. Daimos de los países elementales. Negando con su cabeza. Bueno, ya sabrás lo que pasó después. Asintiendo. Sí, ya sabemos lo que pasó después. El lugar quedó por algunos minutos en silencio. Ya que me contaste tu historia. Tengo curiosidad sobre por qué te llamas así. Me comentaste que un anciano del orfanato, al ver que no tenías nombre, te lo puso así. Bueno, cuando me llevaron a Usu, varias personas tuvieron dudas sobre por qué en mi acta de nacimientos no tenía ningún nombre. Sabían quiénes eran mis padres, ya que había sido el mismo tercero que mandó la orden. A ninguno de esos cuidadores les importó, ya que para ellos, todos los niños que vivíamos en ese lugar, solo representábamos un número. Los primeros dos años, solo me llamaron, él. Conocí a un anciano, que era muy bueno. ¿Qué tan anciano era el Uzumaki, que ya tenía el cabello blanco? De alguna manera le agrade, y al ser más empático que las demás personas. Pensó en darme un nombre. Lo que me contó después, fue que para escoger mi nombre, se basó en dos cosas. La primera, fue el cómo llegué a la vida, y mi inicio tan peculiar. La segunda, fue que se fijó en mis ojos. Ante sus palabras, sabía que sería alguien fuerte, que crecería lo suficientemente fuerte, como para hacerle frente a todo. Además, de que podía sentir que mi espíritu era bastante agresivo. Parecido al de un guerrero. Por eso, él me llamó. El chico, mirando a Termuy con gran seriedad. Tenemos que irnos ya. La lluvia era lo único que se escuchaba en el lugar. El peli negro, se encontraba con su espada en su mano, no se movía para nada. Enfrente suyo se encontraba. El cuerpo de cocina decapitada. Lo que más llamaba la atención, era que en su rostro se podía ver una cálida y feliz sonrisa. Incorporándose guardó su arma. Gracias a la lluvia, sus lágrimas no se podían ver. ¿Era necesario hacer esto? ¿Cuántas vidas más tendré que arrebatar para que esta guerra termine? Lo siento papá, pero, te he fallado. Volteando, se empezó a alejarse del lugar. Uno de sus clones se encargaría de guardar el cuerpo. Mientras caminaba, más lágrimas salían. Y en su pecho se sentía un hueco. Pudo ver lo que la pelirroja estaba viendo. Entrecerrando sus ojos. Pudo recordar cada detalle, el como ella se encontraba embarazada, como Minato estaba vivo en ese lugar. El como estaban conviviendo en familia. Entre sollozos. Lo siento, en verdad lo siento madre. Espero que, tal vez, en otra vida podamos llevarnos bien. Mirando de manera discreta hacia atrás, observo cómo estaban sus clones guardando el cuerpo. En un susurro. Te amo. Hoy presentamos ¿Qué más fuego tenía? Su cuerpo simplemente no se movía. Su vista estaba enfocada en el suelo. Después de que sonora la alarma, se les había notificado que una gran parte del ejército de Orochimaru dirigido por Hiraya, habían llegado a Megakure, dañando gravemente al pueblo. A pesar de que actuaron de inmediato, las pérdidas tanto materiales como en vidas, fueron bastantes. Algo que había perjudicado de gran medida a la aldea. El ataque los había tomado totalmente de sorpresa. Tenían varios sellos y barreras que impedían que llegaran en el lugar. Levantando ligeramente su rostro, observo con una mirada ida como los pocos soldados que estaban luchaban contra el ejército enemigo. Como si fuera un eco, escucha como la gente corría, las personas gritaban, los hombres lamentándose al momento de morir. Cayendo de rodillas, toda su atención se colocó delante de la persona que tenía enfrente. Con delicadeza la tomo, mientras con su mano la acariciaba de forma delicada. Mordiéndose su labio, intento contener las lágrimas que estaban amenazando en salir. Terumi había sido asesinada por Hiraya. Mirando su rostro, que demostraba tranquilidad. No evitó pensar que había pasado lo mismo con Conan hace algunos años. ¿Por qué? Tanta muerte y destrucción, sólo para obtener más poder. Era necesario que tanta gente tuviera que morir. Nagato, Conan, su padre, Kusina, su clan, su país. Todo lo había perdido. Dejando el cuerpo de la mujer en un lugar seguro, se incorporó por completo. Su cabello le cubría su rostro. Apretando sus puños con gran enojo, algunas piedras empezaron a elevarse, además de que la lluvia que caía se había detenido de golpe. Todos los que estaban en combate, se detuvieron al sentir un chakra monstruoso apareciendo. Hiraya, el cual se encontraba luchando contra Anso, miró con asombro. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Eres un maldito! Dejando sus manos abiertas, golpeó el suelo. Anso al ver esto, abrió sus ojos con gran asombro. Sin pensarlo, tuvo que desaparecer del lugar. Hiraya al ver esto, sus instintos le alarmaron y estaba en lo correcto. Al momento que las manos del chico chocaron con la tierra, miles de cadenas salieron de éstas, atravesando a todos los ninjas enemigos. La vista era simplemente desagradable. El líder de Amegakure estaba viendo con un toque de desagrado, ya que no solamente estaba acabando con los ninjas enemigos, sino que, también eran aliados, aquellos que no fueran lo suficiente rápidos o hábiles, eran asesinados. Era algo que no le gustaba, sin embargo, no podía ponerse exigente, en estos momentos, un solo hombre estaba acabando con un ejército entero. Se perderían vidas, eso es verdad, pero, honestamente, si no se hace a este tipo de movimientos, aún las personas que estaban con vida en los refugios, serían asesinados. Por lo que, simplemente estaría viendo, ya que sería peligroso bajar, mientras el chico estaba haciendo ese movimiento. Mientras apretaba sus dientes, la velocidad de sus cadenas mientras baja y subían aumentaba. El campo de batalla estaba totalmente destrozado. Dando un último grito, sus cadenas explotaron. El lugar quedó en un silencio inquietante. Respirando con agitación, se encontraba arrodillado. Era la primera vez que hacía ese tipo de cosas, por lo que su cuerpo lo había resentido demasiado. No podía ver muy bien el campo de batalla, ya que había una ligera cubierta de polvo que impedía su vista. Sin embargo, podía sentir que Hiraya aún estaba vivo, y que se estaba moviendo hacia su posición. Con un poco de esfuerzo, éste se levantó. Dando un suspiro pesado, se colocó en una posición defensiva. Haciendo unos pasos hacia atrás, pudo esquivar varios kunais que iban tras de su cabeza. Dando un ligero salto hacia la izquierda, pudo esquivar varias armas que habían sido arrojadas. Colocando su antebrazo a la altura de su rostro, pudo bloquear una patada de Hiraya. Agachándose, esquivo otra patada. Desapareciendo, se colocó encima de éste. Su velocidad era tal, que simplemente no podía darle un golpe certero. Cayendo agresivamente contra el suelo. El chico peli negro nuevamente desapareció. En su mano derecha tenía un rasengan. Sin cambiar su expresión, miró como el sabio sapo había aparecido en frente suyo. No obstante, la velocidad del pelos parados era aún más rápido, por lo que pudo conectar su técnica. Agresivamente éste fue lanzado hacia atrás. El chico nuevamente se incorporó. Sus manos fueron hacia sus bolsillos. Sacando dos kunais de tres puntas, lo lanzó hacia el campo de batalla. Antes que se quedaran clavados en el suelo, éstos se multiplicaron. Desapareciendo en un destello amarillo, se quitó de un gran rasengan que había hecho Hiraya. Con un gruñido. Mocoso, he visto varias veces esa técnica, sé cómo funciona. Fue callado de golpe, ya que recibió un fuerte puñetazo en su abdomen, provocando que sangre se escupiera. Con su vista, sólo pudo distinguir un destello. Sintió dolor en su pierna, al momento de bajar su rostro, vio cómo tenía un kunai clavado, antes que se lo pudiera sacar. Dio un grito de dolor. Con su mano izquierda, se agarró su hombro. Con horror, miró cómo su brazo había sido decapitado. Antes que su cerebro pudiera reaccionar, recibió una gran patada en su mandíbula. Escupió más sangre al recibir otro, que hizo que éste cayera al suelo. Con esfuerzo, miró cómo el chico se estaba acercando. Tal vez era por la pérdida de sangre, sin embargo, podía jurar que estaba viendo a Minato acercándose. ¿Me envenenaste? Había preguntado con enfado. Deteniendo de golpe, miro al hombre directamente. Negando con éste, dio un suspiro de negación. Pensé que eras más inteligente, Jiraya. Supongo que te sorprende que alguien tan joven como yo, te pudiera hacer esto. A ti, uno de los legendarios Anims. Es cierto, fuiste fuerte llegando a estar al nivel de un Kage. Sin embargo, mientras tú estabas perdiendo tu tiempo en mujeres, alcohol, o escribiendo tu estúpido libro, yo me dediqué a entrenar, a combatir cientos de ninjas. Es más que obvio que tu nivel ha caído bastante anciano. Soy más joven que tú, más rápido, más fuerte, pero, sobre todo, ya no le tengo miedo a nada. Su mano fue al bolsillo de su chaleco. Este sacó un kunai, el cual, su mango era de color rosa. Cuando estaba a pocos centímetros, levantando su pierna izquierda, la dejó caer, provocando que las piernas del peli plateado, se rompiera. A pesar de escuchar los gritos de este, no se inmutó. Tomando el arma que había sacado previamente, miro a Jiraya. Este fue el primer regalo que obtuve. Me lo regaló Conan, la mujer que amaba. Y tú, fuiste quien la mato. Con gran precisión, este se la clavo en el cuello. Con gran seriedad, miraba como el hombre, intentaba sacar el kunai. Con gran fuerza, y agresividad, se lo sacó. Provocando que sangre saliera. En unos cuantos segundos, el hombre cayó sin vida. Con un gran suspiro, este guardó el arma en su bolsa. Mirando su entorno, no sabía qué decir. ¿Qué hacer? Dándose media vuelta, empezó a caminar con dirección donde estaba Anzo. En pocos minutos llego. Lamento las pérdidas de los hombres. El hombre mayos negó con su cabeza. Aunque no quiero admitirlo, si no hubieras hecho eso, todos estaríamos muertos. Perdimos a varias personas, tanto en ninjas como civiles. Sin mencionar la pérdida material. Sin embargo, todavía hay personas sanas y salvas en el refugio. Asintiendo con su cabeza. Sí, supongo que fue lo mejor que pudimos conseguir. Anzo lo miró con cierta empatía. Colocando su mano sobre su hombre. ¿Estás bien? Lo de Teruni. Guardo silencio por unos segundos. Sí, claro. Dándole una sonrisa fingida. Todo está bien. Hay que movernos. No sabemos si Orochimaru va a mandar más soldados. Siguiendo su camino, Anzo solo le miraba a la espalda de éste. Estando arriba en un edificio, miraba como algunas personas ayudaban a reconstruir lo poco que quedaba de lugar. ¿Cuánta gente había muerto desde que comenzó la guerra? Desapareciendo en un destello amarillo. Éste apareció afuera de una casa. Antes de entrar, se fue al patio trasero. Era extraño, pero tenía un hermoso jardín con bastantes flores que lo adornaban. Caminando, en frente de éste, se encontraba dos lapidas. Uno tenía el nombre de Nagato Osumaki y el segundo Conan Osumaki. Mirándolo por unos minutos, dejó una botella de sake y un ramo de flores. Simplemente se quedó leyendo los nombres de sus antiguos compañeros por bastantes minutos. Haciendo una reverencia, salió de éste. Caminando, miro de reojo que Tsunade estaba en la segunda capilla, rezando. Sabía que no era momento de hablar con ella, en ese lugar se encontraba la lapida de su amante Dan, junto con el del bebé que había perdido. Siguiendo su camino, éste fue a la tercera. Entrando, miro en la lapida el nombre de Materumi, dejando un ramo y otra botella de sake. Es extraño no tenerte aquí. Sabes. Extraño tus conversaciones. Tu pérdida será bastante fuerte para el ejército. Rascando su nuca. Bueno, si quiero ver algo agradable de todo esto, es que, estás con el hombre que amas. Dando un suspiro pesado. En unas horas tengo una junta para ver qué podemos hacer. Honestamente, en este punto que estamos, no lo sé. Ni siquiera sé cuántos más ninjas le quede a Ogrouchimaru. Mucho menos cuál será su siguiente movimiento. Si fuera por mí, me hubiera rendido ya hace tiempo. Pero, veo a todas las personas que a pesar del ataque, siguen esforzándose. Reconstruyendo sus viviendas. Teniendo la esperanza de tener un futuro. Supongo que es por eso y la promesa que le hice a Conan que no me permito renunciar. No tengo ni una idea si saldré vivo o que me espera el mañana. Pero, de lo que estoy seguro es que, daré mi 100%. Algunas horas pasaron. Este se encontraba en el reducido campamento del ejército. Se encontraba revisando el almacén ya que quería comprobar cuántos suministros tenían. Para su mala suerte, era muy poco. La poca cantidad para un ejército de 20 hombres. Al ver esto, hablaría con Anzo para que esta comida fuera para la gente. Saliendo del lugar, camino escuchando las conversaciones de los hombres que aún quedaban. Miro que Yaiko se encontraba discutiendo. Al chico lo conocía y era uno de los pocos amigos que aún le quedaban. Acercándose en silencio, los hombres que estaban lo saludaron. Sin decir nada, escucho lo que estaba comentando. Un ninja de Ame con ira. Tal vez tengas razón, Yaiko, pero, tenemos que pensar en la gente. Hemos perdido suficientes. El chico con una mueca. Es cierto, escuche que Anzo quiere hacer un tipo de tratado con Orochimaru aunque Ame Gakure sea esclavizado. Mirando al peli negro. Es lo mejor. Con los brazos cruzados. Si ese fuera el caso, me convertiría en un ninja renegado e iría a matar a Orochimaru yo mismo. Los ninjas que se encontraban en el lugar se sorprendieron. El peli naranja. Espera, eso sería traicionar a Anzo. Juraste su lealtad para el como Ame Gakure. ¿No piensas en las vidas de las personas? Ninjas, hombres, mujeres, niños. Hemos perdido tanto. No entiendo por qué actúas así. Algunas lágrimas salían de su rostro. Yo ya no quiero pelear. No quiero lastimar más a otras personas. Con gran seriedad miro a Yaiko. Con gran facilidad lo tiro al suelo. Noto que los otros ninjas que estaban detrás iban a ayudarlo, pero rápidamente los derribo. Sí, en alguna ocasión juré fidelidad a Atena. Pero no recuerdo en ningún momento haberme puesto de su lado, jovencito. ¿Qué dices? No. Además, personas tan sentimentales como ustedes son una carga. Pero, Canón... Tú dijiste que ya no quieres combatir por temor a lastimar a los demás. Jamás vuelvas a pensar así. ¿Acaso debes arrepentirte por herir a tus enemigos? Si no derrotas al enemigo, muchas personas más van a terminar lastimadas. Tienes que entenderlo. A pesar de que diga eso, reconozco que la maldad me cegó. En realidad, no tengo derecho de hablar sobre la justicia. Pero aún si es un crimen matar a los enemigos, entonces librémonos de todos los malvados del mundo y después aceptaremos el castigo de Dios. Por ahora, debemos luchar. Estando sentado, escucho el informe que tenía Galatea sobre los daños en Ame Gakure. Tsunade estaba dando el número de muertos y heridos. Mifu me cuestiona. ¿Ahora qué haremos? Una pregunta sencilla, sin embargo, tan complicada de responder. El lugar quedó en silencio por unos minutos. El chico con seriedad. Escucha algunos hombres en el campamento que tienes planeado llegar a una tregua con Orochimaru. Anzo miro directamente esos ojos azules, asintiendo lentamente. Es una opción que estuvimos discutiendo. No podemos resistir más, nuestros números se han reducido a la mitad. Si no morimos de hambre, nos mataran en un ataque. Con seriedad pregunto el pelos parados. Es una decisión ya tomada. Todos en el consejo asintieron. Al ver esto, saco de su bolsa una diadema con el símbolo de Ame Gakure. La coloco en la mesa con ayuda de un kunailo rayo por la mitad. Todos abrieron sus ojos al ver esto, ya que sabían lo que significaba. Se la lanzó a Anzo, la cual lo atrapó con sorpresa, levantándose de la mesa. Seré un ninja renegado, pero quiero que quede muy claro, yo jamás voy a atacar a la aladea. Antes que se marchara, fue detenido por su nave. Espera. Espera, ¿qué estás haciendo? No te vayas, por favor, te lo suplico. Nadie te va a atacar. Solo por favor, explícanos qué carajos piensas hacer. Mirando hacia su alrededor, noto que todos tenían la misma duda. Dando un ligero suspiro, tomo nuevamente asiento. Ouro Uchimaru no va a aceptar una tregua, mucho menos un tratado de paz. Él sabe que estamos casi acabados. Luchamos, vamos a morir. Buscamos hacer una tregua, lo mejor que nos pasaría a todos es que nos asesine. Ya que, conociendo lo loco y despreciable que es, puede usar a las personas como conejillo de indias, abusar de las mujeres o torturarnos hasta la muerte. Respeto su decisión, sin embargo, he perdido mucho durante estos años. Sigo de pie, porque tengo que cumplir una promesa a Conan. Galatea lo miro por algunos segundos. negando con su cabeza. Estás pensando en enfrentarlo tú solo, ¿verdad? El silencio fue la respuesta. El lugar quedó en un silencio algo incómodo. Mira, te entendemos, compartimos ese sentimiento, pero no podemos. Además, ¿cómo piensas en derrotarlo? En el pasado, ya lo enfrentaste y no pudiste ganarle. Además, no sabemos dónde está el zorro del nueve colas. El chico miro el suelo. Haciendo rápidos sellos, en su mano apareció una piedra de color rojo. Levantándola, se le enseño a todos. Yo lo tengo, mi padre antes de ir a pelear con Orochimaru me lo dio. Me dijo que era el único que podía confiar esta tarea. Las personas reunidas se asombraron y preocuparon. Mi fume con enfado. Tenías esa cosa y nunca nos comentaste. Sabes que con eso pudimos hacer un gran avance. Negando con su cabeza. Puedo tener al Kyuubi, sin embargo, saben que no se puede usar sin el guantelete. Además, si ese estúpido supiera que la tenemos, hubiera destruido a la aldea desde años. Galatea con seriedad. ¿Guantelete? Todos miraron al chico. Sabes más que nosotros. Si es así, tienes que respondernos. A pesar de los años, el único que se involucró demasiado en eso fuiste tú. Incluso Zunade que estuvo ese día nunca supo la verdad. Exigimos lo que sabes. Mirando con discreción, noto que todos lo miraban con gran seriedad. Antes de contarles todo, quiero decirles que no fue porque no confiara. Sé lo que pasó, ya que mi padre fue el que me lo explicó. Y fue claramente que no diera esa información, ya que podía alterar a las demás personas. Mirando la piedra ovalada de color rojo que tenía en sus manos, dio un suspiro. todo esto sucedió en Konoha. Todos saben que Orochimaru es alguien bastante extraño, tanto físicamente como en su compartimiento. Tenía una rara obsesión con aprender todos los jutsus del mundo. Pero, simplemente era imposible, aunque fueras un experto. Al ver que Kekashi pudo hacer algo parecido, su atención se enfocó en obtener un ojos Charingen. Pudo hacerlo de alguna manera fácil, ya que había uchijas con poder bajo que salían de aldea y podía aprovechar eso. No obstante, todos sus planes se fueron al carajo. Cuando estos mismos intentaron hacer un golpe de estado a la aldea. A pesar de que Minato era el okage de esa época, no pudo impedirlo. Así que, le ordenó a Itachi, quien era el hijo de Fugaku, que exterminara al clan. El chico era un prodigio, así que, no tuvo ningún problema. No dejó a nadie con vida. Cuando informó que cumplió su misión, a este le dio un paro cardíaco, el cual provocó su muerte. Por lo que tengo entendido, él ya estaba afectado por un problema del corazón. Es extraño, pero, Orochimaru no pudo conseguir un cuerpo de los uchijas, ya que el ambu fue más rápido, aunque, si lo consiguiera, no serviría de nada, ya que al momento que estos mueren, un sello se activa, explotándole los ojos. Orochimaru frustrado empezó a buscar un nuevo objetivo, el poder absoluto. Durante los cuatro años que había durado la Cuarta Guerra, éste no hizo ningún movimiento. Recuerdan cuando les conté que había rescatado unos susumakis que fueron secuestrados por ninjas de Kumo. Las personas asintieron con su cabeza. fueron la tercera orden que iban, las primeras dos, fueron con Ouro Uchimaru. Éste había formado una alianza con el Raikage, a cambio de que le diera los susumakis, éste le ayudaría dándole puntos vitales de los campamentos de Konoha. El bastardo de acepto el trato. El objetivo por el cual raptó a los susumakis fue para obligarlos a que les ayudara a sellar a las bestias de cola. En sus manos tenía su kaku, al primer cola, y sobu, tres colas, coco, cinco colas y chomei, el de siete colas. Él como los consiguió, bueno, asesino al portador y los capturó con ayuda de mi clan. Su objetivo sabía que si juntaba a las nueve bestias no habría ningún poder en la tierra que lo detuviera. Ser un hinchiriki fue lo primero que descarto, ya que su cuerpo no aguantaría tal poder, además de que dudaba mucho que pudiera usar el poder de cada una de las bestias. A pesar de ser muy listo y ser un genio, no encontraba la forma de llevar a cabo su plan. Era una idea descabellada. La única manera de que un humano pueda usar el poder de un billo es que sea su portador. Paso así los cuatro años pensando la manera en cómo poder juntar todo ese poder. Hasta que los uzumakis le dieron la solución. Usarían un método parecido a cuando encierran a las bestias, pero en vez de usar a un humano, usarían estos. Mostrando la piedra donde tenía encerrada al Kyuubi. Se estarán preguntando ¿qué es esto? Bueno, esta piedra es del mismo material de la piedra que llevaba decollar el primero Kage. Honestamente, no tengo ni idea cuál es su compuesto, pero de lo que estoy seguro que este mineral tiene la capacidad de suprimir el poder de los billos. Encerrarlos en esas cosas no era el problema. Pero el punto clave es ¿cómo poder usar ese poder? Bueno, su respuesta se encontraba en el país de los demonios. En esa zona existió un herrero el cual usaba un metal especial el cual permitía a los usuarios manifestar su chakra desde espadas hasta hachas. Ouro Uchimaru fue para ver si lo que necesitaba el hombre podía hacerlo. Cuando el se enteró para que quería sus servicios, se negó, ya que nunca crearía un arma para crear la destrucción, sin embargo, esa puta serpiente lo amenazó que si no lo ayudaba, mataría a su familia. Le encargo al herrero un guantelete. No pidió espada, kunai, lanza. Para él, eso era una cosa desagradable, además, de que para el poder que aspiraba, no necesitaba ninguna de estas cosas. El hombre creó un guantelete de color negro. Los Uzumakis bajo las manos de Orochimaru le colocaron fuertes sellos. Cuando estuvieron listos, colocó las cuatro bestias que había capturado. Para su alegría, el poder lo pudo soportar, sin embargo, lo más sorprendente de esto es que pudo manifestar el poder de estos. Dándole un golpe a la tierra, pudo destruir la mitad del país de los demonios. Para que la cuarta guerra shinobi llegara a un fin, tuvieron que pasar bastantes cosas, pero la primera fue que Bi, el hermano del Raikage, fue gravemente herido, a tal punto de morir, y solo Tsunade podía salvarlo. Así que, a cambio de que salvaran la vida de éste, harían el tratado de paz. Detrás de todo esto, se encontraba Ouro Uchimaru. Con su nuevo poder, pudo noquear de un golpe al jinchuriki de las ocho colas, con ayuda de los Uzumakis, recrearon el procedimiento de encerrar a las ocho colas en esta piedra. En su mano tenía a cinco bestias de cola. Cuando se estaba platicando el tratado de paz, con los daimos de los demás países, Ouro Uchimaru apareció. Este con burla dijo que los mataría a todos y que él era un dios. Mi padre estaba a punto de actuar cuando éste demostró el guantelete que tenía. Con orgullo y burla les explico los presentes que había hecho. Teóricamente sabrán que todos se alarmaron antes que pudieran reaccionar. Más tronas dedos. Solo le costó hacer esto para hacer que toda Konoha fuera destruida. Muy pocas personas se salvaron. Mi padre con su jiracín se llevó a Kusina y a Hiru en un lugar seguro. Todo el mundo sabía que Orochimaru se había convertido en una amenaza mundial. Con los pocos ninjas de Konoha que quedaban estos formaron una alianza con los demás países elementales. Antes que se marchara Minato me visito me explico toda la situación. Además me dio esto menciono que con ayuda de algunos Uzumakis que estaban en el complejo que se encontraban en Konoha no se les había sido tan difícil descifrar el cómo crear esas piedras incluso el cómo destruirlas sin embargo el problema era cómo acercarse a Orochimaru para quitarle el arma. Me pidió que no se lo contara a nadie ya que esto podría causar muchos problemas. Cuanto éste se marchó junto con los demás. Fue donde el mundo cambió. Orochimaru mató a todos el mismo. Al ver esto las pocas aldeas que aún quedaban se unieron a éste ya que tenían miedo del gran poder que tenía. Por lo que comprender y entiendo Hiraya como Kusina fueron manipulados en cierta medida. Les metió en la cabeza que yo había sido culpable a mi madre creyó esto. Ya que por mi culpa habían mandado a dos bestias con cola a la hoja para matarme. Además de que cuando vio el cuerpo de mi padre su ira y razonamiento se descontrolaron. En caso de Hiraya éste no se había enterado ya que había salido a el cuerpo de Minato y recreo el de su nave. Éste estaba gravemente molesto o Urochimaru. No tengo ni idea el cómo lo convenció para que se uniera a él y lo más probable es que nunca sabremos. El lugar quedó en silencio. Anso es quien habla. Creo que todos por fin se nos ilumina un poco más la cabeza. Pero tú quieres ir a enfrentar a él por ti mismo. Mencionaste que no puedes usar al Kyuubi entonces. ¿Cómo piensas derrotar a Urochimaru? El chico con gran seriedad. Durante este tiempo he mejorado drásticamente el jirasin a tal punto que he superado la velocidad de mi padre. Mi objetivo es infiltrarme en su base, pelear con éste, usar una nueva técnica que tengo. Colocar al Kyuubi en el guantelete y destruir toda su aldea. El lugar quedó en silencio. Tienes dos nuevas técnicas que tú dices que podrás derrotar a Orochimaru. No es por decepcionarte, pero no lo lograrás. El cuarto, junto con miles de soldados shinobis, no pudieron. Además, filtrarse a esa base es sumamente peligroso. No te apoyaremos en esto, chico. Termino con gran seriedad. Con un gran enojo se levanto de la mesa. No necesito que me apoyen. Además, cuánto tiempo creen que nos queda aquí. En serio creen que una persona como Orochimaru va a respetar un tratado cuando él es quien gobierna todo el mundo. Si mis piernas no aguantan, haré que aguanten. Si los dioses no sangran, haré que sangren. Fui condenado desde que nací. No dejaré que más vidas se sacrifiquen, por eso. No dejaré de luchar hasta el día de mi muerte, cuando está por marcharse del lugar. Al menos, yo quiero morir con dignidad. Este desapareció en un destello amarillo. lo presentamos y yo soy en la casa donde habitaba el chico pelinegro se encontraba preparando sus cosas. Dando un ligero suspiro, éste se sentó en la orilla de su cama. Al lado suyo se encontraba un pequeño maletín con lo que necesitaría para esta nueva misión que él mismo se autopuso. Mirando hacia su puerta, se percató que estaba gara. Supongo que ya terminaste el entrenamiento con Yujito. El chico pelirrojo asintió con su cabeza. Entrando a la habitación se sentó en una silla que estaba al lado. Me enteré que te volviste un ninja renegado y que intentaras en matar a Oro Uchimaru. Mirándolo por unos segundos. Bueno, veo que las noticias corren bastante rápido. Me intentaras capturar. Lo pregunto con ligero sarcasmo. Negando con su cabeza. En ningún momento paso en mi cabeza. Después de que me salvaras de mi padre, te estaré debiendo un gran favor de por vida. Sin embargo, aún no entiendo el por qué quieres ir. Oro Uchimaru es demasiado peligroso. Riendose un poco. Tienes razón, ese loco es jodidamente poderoso, pero, aún así, no puedo permitir que las cosas sigan de esta manera. Además, durante todos estos años, me dedica a entrenar y crear nuevas técnicas para enfrentarme a ese. El lugar quedó en silencio por algunos minutos. Gara, a pesar de ser alguien que podía hablar bastante bien, no sabía qué decir en este tipo de situación. Además, a pesar de que se conocían desde hace bastante tiempo, no sabía ni su historia. y dijiste que tu hermana y tu padre también murieron. ¿Y aún tienes madre? No, la mató un elfo oscuro. ¿Un mejor amigo? Una puñalada al corazón. ¿Seguro que estás preparado para esta misión homicida? Sí, totalmente. La ira y la venganza, el enojo, el dolor, la desgracia, todos son motivadores y en serio, aclaran la mente, estoy más que listo. Sí, pero es de Thanos de quien estamos hablando, es el más duro de todos los duros. Bueno, aún no me enfrenta. Sí, ya lo hizo. No me ha enfrentado dos veces, de 500 años. He matado al doble de enemigos que eso, y cada uno quiso asesinarme, pero ninguno lo consiguió. Solo estoy vivo porque el destino me quiere vivo. Thanos solo es el siguiente en una larga línea de imbéciles y será el último en sentir mi venganza, el destino. Así lo desea. ¿Y si te equivocas? Si me equivoco, entonces, ¿qué más puedo perder? Secándose las pocas lágrimas que estaban por salir, se levantó, agarrando el maletín, cuando estaba por marcharse. Gara, eres un buen chico, encuentra a una buena mujer, ten un futuro con ella. Disfruta tu vida, no cometas los mismos errores que yo. Este desapareció en un destello amarillo, en la capilla donde estaban las lapidas de Conan y Nagato. Saben, desde hace bastantes años, que no me siento de esta manera. Tan seguro, pero, sobre todo, sé que con esto estará cumpliendo mi deber. No sé desde dónde me están viendo, pero, sé que lo están haciendo. Así que, solo les pido que recen y me puedan acompañar a lo que será mi última pelea. Y descuiden, no moriré hasta matar a esta puta serpiente. Te lo prometí después de todo. ¿No? Se acercó y le dio un beso en la lapida de Conan. Espero que pueda ir donde estás tu amor. Nuevamente desapareció en un destello amarillo. Lejos de Amegakure apareció el chico con el cabello en forma de palmera. Dudo mucho que Anso o los demás vayan conmigo a apoyarme, las distancias son muy alejadas. Así que podré hacer el mayor daño a las instalaciones sin que me preocupe. Bien, si hago esta técnica apareceré enfrente de él. No podrá hacer nada ya que ni de chiste es un ninja sensor. Haciendo un sello con su mano tres explosiones de humo aparecieron. A su lado se encontraban tres clones los cuales rápidamente dibujaron sellos. Al terminar estos se redujeron de tamaño comparado a una hormiga. Rápidamente estos fueron al pantalón del original los cuales con ayuda de chacra se sujetaron firmemente. Solo para reafirmar. Cuando aparezca en enfrente de Orochimaru ustedes irán a destruir sus instalaciones como los puntos vitales del lugar. ¿Entendido? Estos asintieron con su cabeza. El original al ver esto colocó sus dos dedos en su frente. Con una mirada seria se concentró para buscar el chakra de Orochimaru abriendo ligeramente sus ojos. Lo encontré. Orochimaru abrió sus ojos como platos ya que enfrente suyo había aparecido de la nada el chico que había asesinado a sus dos mejores ninjas como más de la mitad de su ejército. Antes que reaccionara este lanzó varios kunais en el alrededor. Desapareciendo este acabó con los guardias que se encontraban en el lugar. Rápidamente éste levantó su antebrazo para bloquear una patada que venía directo así a su rostro. Al ver esto rápidamente desapareció en un destello amarillo, reapareciendo donde originalmente llego. El hombre mayor miró con gran seriedad al chico. Honestamente no tengo ni idea el cómo llegaste hasta aquí ya que en ningún además de que está muy alejado. Supongo que vienes con más aliados. Con una risa burlesca. Siempre quise enfrentarme de nuevo con ese estúpido de anzo. Con gran seriedad. Estás totalmente equivocado. He venido yo solo a matarte y eliminar todo tu reinado. La serpiente quedó dudoso a lo que dijo el chico. ¿Crees que te voy a creer esa cosa tan estúpida? No existe ningún hombre tan descerebrado como para venir hasta aquí solo. Al ver que el chico mantenía su rostro serio se cuestionó de lo que decía era verdadero. Si fuera es el caso crees que tienes oportunidad de derrotarme. Negando con su cabeza. No eso lo sé desde hace bastante tiempo sin embargo soy el único que tiene las suficientes agallas para venir contra muchacho con tan solo tronar mis dedos serás acabado. El peli negro cayó en una posición de combate. Eso lo veremos primero. Orochimaru miró con gran seriedad a éste. Con el poder que tenía no le llevaría ni cinco minutos en matarlo. Si lo hacía habría eliminado a una gran molestia no obstante presionando un botón hizo que sus hombres se prepararan. Sin embargo éste no sabía que la gran mayoría de éstos ya había sido asesinados por los pequeños clones que había hecho anteriormente. Girando su cuerpo pudo esquivar una embestida que venía directo hacia él. Aumentando su poder de golpe pudo acertar un gran puñetazo en el rostro del emperador. El cual recibió de lleno tal ataque tenía la potencia de matar a al ver esto entrecerró su mirada. Nuevamente desapareció y se colocó delante de éste. Cuando estaba por lanzar un rasengan a quemarropa fue detenido de golpe por una patada que fue a su abdomen cuando lo recibió éste fue mandado bruscamente a chocar contra un pared. Antes que eso pasara dio una voltereta pudiendo recuperar el equilibrio. Rápidamente éste cruzó sus puñetazo. Éste fue movido algunos metros chocando contra pared y provocando que éste explotara. Apretando sus dientes conecto un rodillazo el cual casi no afecta al hombre sin embargo donde estaban los dos exploto. Apareciendo en otro lugar miro donde había estado. Coloco un sello para explotar. Levantándose miro con gran seriedad. Dudo mucho que con eso pueda matarlo. Lo único que tengo a mi favor es que a tener ese estúpido guantelete no puede usar técnicas. Cuando el polvo se dispersó se pudo ver a Oro Uchimaru sin heridas. Eres alguien bastante fuerte honestamente estás a nivel de un kage pero no podrás derrotarme. El chico entrecerró su mirada. Cruzando sus brazos en cruz empezó a acumular más poder algo que impresionó a la serpiente. ¡Te lo demostraré! ¡Te lo demostraré! ¡Te lo ¡Te lo demostraré! ¡Te lo ¡Te lo demostraré! ¡Te lo ¡Caño Ken! ¡Caño Ken! Con sorpresa miro como el cuerpo de este era cubierto por una chacra de color rojo. Aunque uses las puertas internas eso no cambiará nada. Dijo con confianza. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del joven. Con una velocidad que parecía que estuviera usando el girasín se colocó en frente de este conectó un fuerte puñetazo que hizo que se doblara del dolor. Rápidamente le dio una fuerte patada en el rostro provocando que se elevara algunos metros. Con pura velocidad se colocó arriba. Conectando una fuerte patada lanzó su cuerpo hacia el lado derecho provocando que saliera de la habitación. Al ser tan fuerte el impacto donde había combatido fue destruido. El cuerpo de Orochimaru no dejó de chocar contra edificios. Antes que pudiera reaccionar de reojo miro como el chico apareció delante suyo con una fuerte patada lo mando contra el suelo. cuando cuando cuerpo estaba cayendo el chico junto sus dos manos en su cadera mientras empezaba a gritar el nombre de su nueva técnica. Cayendo al suelo con gracia miro el cráter donde había caído. Espero algunos segundos cuando observo como Orochimaru salió del lugar con su ropa destruida. Este con gran seriedad. Eso no son las puertas internas. ¿Qué carajos son? Con una pequeña risa. Bueno, los que vivíamos en la isla de Uzu éramos totalmente diferentes a los que vivían en Konoha. El hombre entrecerró su mirada. Ya fue suficiente de todo esto. Yo mismo te mataré. Alzando su mano iba a tronar los dedos. No le importaba si su país sería destruido. Solo quería matar al mocoso que tenía enfrente. Al ver esto, el chico sacó la piedra donde estaba el cubi. Al ver esto, el hombre se detuvo y miró con asombro. ¿Cómo es qué? Se detuvo de golpe, ya que recibió un fuerte puñetazo en el abdomen, provocando que escupiera sangre. Al estar enojado, cerró su puño y lo conecto en el rostro del chico, provocando que su cuerpo saliera disparado. Alzando su mano, de éste salieron dos brazos creados de chakra, juntándolas, empezaron a crear una biyudama. Dicho poder empezó a aumentar de tamaño. Lanzando hacia el suelo un kunai de tres puntas, desapareció. Derrapando en el suelo por algunos kilómetros, pudo recuperar la compostura. Cayendo en una rodilla empezó a respirar con agitación. Nombre de la técnica. Kaioken. Nivel de rango. Prohibida. Esta técnica fue creada por los antiguos osumakis, para equivaler las fuerzas de las antiguas bestias que se encontraban en el planeta. Hace que el portador eleve su poder como habilidades tantos en técnicas como físicas. Esta técnica tiene un multiplicador, el cual llega hasta por cuatro, sin embargo, ningún osumaki que lo haya hecho pudo sobrevivir. La gran consecuencia que tiene usar dicha técnica es que se alimenta de la energía vital del portador. En pocas palabras, mientras más se use, la vida quien la ejecute se acortará a tal punto de poder morir si se le usa por un tiempo prolongado. Miro con asombro como una villidama estaba por acercarse. Levantándose rápidamente, hizo rápidos sellos, colocando el kunai de tres puntas delante suyo, al momento que la técnica chocó contra éste, varios sellos la empezaron a comer celo. En pocos segundos éste desapareció. Rápidamente, éste colocó sus antebrazos para bloquear un fuerte puñetazo de Oro Uchimaru. Por sorpresa fue tomado del cabello. La serpiente, con bastante ira, empezó a darle fuertes rodillazos en la frente provocando que sangre de éste saliera. Aún sostenido del rostro, empezó a azotarlo bruscamente contra el suelo, provocando que un gran cráter se creara. Con ira, azotó al chico. Mirando que éste no se movía, con brusquedad, arrancó una bolsa de su chaleco. Cuando sacó lo que buscaba, sus ojos brillaron, riéndose. No puede ser tantos años, tanto tiempo. Por fin, por fin, tengo a las nueve bestias conmigo. Cuando estaba a punto de colocarlo en su guantelete, recibió un golpe tan fuerte que sus ojos quedaron blancos. Con su mano libre, le conectó un puñetazo en su mandíbula que hizo que se elevara por el cielo. Desapareciendo, se colocó arriba de éste. En sus manos, rápidamente creó su técnica. La lanzó a quemarropa, sin embargo, para su sorpresa, su técnica estaba siendo contraatacada. Entre cerrando sus ojos, coloco más energía. No obstante, tanto Urochimaru como él estaban en un punto muerto. Con su mano derecha, colocó sus dos dedos en su frente. Desapareció, se colocó atrás de Orochimaru, el cual le iba a lanzar un fuerte puñetazo. Pero, este es extraño ya que el chico desapareció, dejando enfrente suyo un kunai de tres puntas. Para su desgracia, en pocos segundos entendería. Haciendo un sello con su mano el joven, la villidama que había lanzado la serpiente anteriormente, apareció enfrente de éste, dándole a quemarropa. Con algo de agresividad, éste cayó al suelo, mientras respiraba con agitación. Carajo, nunca creí que este sujeto fuera tan duro. Todos sus pensamientos fueron cortados, ya que miro como Orochimaru, bastante herido, se levantó, eso no era lo que le había puesto en alerta, era que, en su guantelete tenía a las nueve bestias. rápidamente apareció delante suyo, cuando el hombre mayor está por golpear el suelo. El chico lo detuvo, sosteniendo su brazo, en donde poseía el arma. El emperador al observarlo, intentó darle un puñetazo con su mano libre. Para su incredulidad, éste lo recibió como si nada. No tenía tiempo para meditar lo sucedido, así que, todas sus fuerzas se concentro en golpear su puño con el suelo para destruir todo. El cuerpo del pelinegro tenía sus venas bastante remarcadas por el gran esfuerzo que estaba haciendo. Con gran ira en su voz, eres un pedazo de mierda. Con el poder que tengo ahora, soy capaz de destruir todo. No dejaré nada, haré que el mundo se consumido por mi poder. El pelinegro recibió un fuerte puñetazo en su abdomen, el cual esta vez sí le afectó. Al ver esto, cerró su puño con incredulidad y desesperación. No, no lo hagas. con bastante esfuerzo, se quitó la piedra que tenía encima. Saliendo de éste, respiro con agitación. Sus ojos se abrieron como platos al observar a su alrededor. En la ciudad que había combatido con Orochimaru, estaba totalmente destruido, además, que parecía ser un volcán por la lava que había. Mirando hacia su alrededor, éste se elevó al cielo. Su sorpresa se agrandó, ya que podía observar que en el país donde estaban, había sufrido la misma consecuencia. Solo aquí paso. Bajando su rostro, noto que la serpiente estaba saliendo gravemente cayendo al suelo, con gran seriedad, cuestionó a éste. ¿Qué fue lo que hiciste? Éste tenía una mirada de enfado. Ellos, todos ellos, querían destruir al mundo, pero, si lo hacía, moriría de inmediato. La tierra va a explotar en muy poco tiempo, mi ataque. Mi ataque fue directo al núcleo. El chico quedó impactado al escuchar eso, dando algunos pasos hacia atrás. La tierra va a explotar. No, no, no. Todos van a morir. Empezó a respirar agitadamente por la desesperación. Vive con el orgullo y la frente en alto. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tu objetivo. Mantén tu corazón ardiendo, no importa lo que pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído, recuerda que el tiempo no espera a nadie. Por favor, mi amor, no te culpes de mi muerte. No importa dónde este, mi corazón siempre te pertenecerá. No dejes que esto te cambie, te lo suplico. El mundo te necesita, por favor, ayuda a terminar esto. lo lo que nos queda es cumplir con el deber que tenemos, no dejar que nadie más muera. Mantener tu corazón ardiendo, superar nuestros límites. No te culpo que tengas dudas o incluso le miedo de hacerlo. Honestamente, si estuviera en tu lugar, sentiría lo mismo. Riéndose un poco. Te lo dice alguien que dirijo una guerra durante toda su vida. Por unos minutos nadie dijo nada. Sabes, algo que pensamos todos es que serás el hombre que libere todo esto. Suena como una responsabilidad enorme, pero no podemos dejar de pensarlo. Tal vez sea porque haces que nuestra versión de nosotros salga a la luz. Haces ver a las personas que a pesar del presente tan oscuro se puede luchar por un futuro mejor. Creo que esa es una intriga bastante grande que tienes. Pero sabes que para avanzar en todo esto tienes que hacer más sacrificios. Todos hemos perdido y hecho cosas que jamás pensábamos que haríamos. Niños dejando su inocencia para enfrentarse a la guerra. Amigos traicionándose. Solo es un salto de fe. Y quiero que te queda claro que habrá mucha gente detrás de ti apoyándote. Y yo será una de ellas. levanto su rostro miro el guantelete. Esa cosa tiene mucho poder. ¿Podré salvar al mundo? Orochimaru se percató de esto. Su mirada ya no mostraba cordura. El poder detener a las nueve bestias juntas tuvo sus consecuencias. Con gran velocidad el chico fue en conseguir el guantelete. No obstante tuvo que dar un giro en su propio eje para esquivar un ataque gruñendo nuevamente activo su técnica. Chocando mutuamente sus puños crearon una pequeña expansión de energía. Desapareciendo del lugar los dos comenzaron a intercambiar ataques físicos. El que tenía ventaja era la serpiente por el poder y la experiencia a pesar de eso el peli negro era más rápido y estaba demostrando más resistencia. Con gran agilidez agachándose pudo conectar un rasengan en el abdomen de la serpiente separándose mutuamente. No, no voy a dejar que se me quite mi poder. Es mío solo mío. El joven quería activar nuevamente la técnica pero su cuerpo no podía soportar otra carga. Haciendo un gruñido con pura velocidad se colocó delante de éste. Empezaron a hacer un forcejeo para ver quién se quedaría con el guantelete. El nira le conectó un fuerte puñetazo que hizo que saliera derrapando algunos metros. Yo soy el ninja más poderoso del mundo. Soy un dios. Yo soy Orochimaru. Cuando estaba por tronar los dedos simplemente no sucedió nada. Con incredulidad su mirada fue donde estaba el chico. Con agitación en su respiración estaba hincado. Su ropa de la parte de arriba estaba destruida. Físicamente no duraría más. Con ayuda de sus cadenas pudo crear algo similar a un guantelete el cual está cubriendo su mano. Cuando las nueve piedras se juntaron lazos de energía empezaron a recorrer todo su cuerpo. y yo soy Fon Bokú sus ojos se encontraban cerrados. Su cuerpo se sentía tan bien, era como si se hubiera dado una ducha caliente después de un día tan pesado. Podía escuchar su respiración algunas hojas moviéndose. Sintió como el viento golpeaba su rostro. Además como el agua está invadiendo su cuerpo. Al sentir esto entró una curiosidad ya que sentía que estaba sumergido en un lago o algo parecido. Poco a poco sus ojos empezaron a abrirse. En frente suyo se encontraba un cielo hermoso con nubes blancas como si parecieran ser de algodón. Sentándose miró hacia su alrededor. No reconocía el lugar. Pero parecía estar en un bosque con bastante vegetación. Sintió un ligero dolor en su cabeza cuando iba a colocar su mano derecha se percató que éste estaba quemado. Tuvo duda al ver esto. Sin embargo en pocos segundos pudo recordar. Levantándose miró hacia su alrededor. Mientras meditaba y analizaba en dónde se encontraba. Honestamente no sé si esto sea el cielo o el infierno. No, no es ninguna de las dos, hijo. Es éstas en un plano totalmente distinto. Una voz femenina se escucha detrás de su espalda. El tono que usaba era de cariño como de tranquilidad. Al no reconocer de quién se trataba se dio media vuelta. Al hacerlo levantó una ceja. En frente suyo había una mujer con rasgos faciales muy delicados. Tiene un pelo muy largo el cual toca el suelo siendo de color blanco. Algo de lo más notable son los dos cuernos que salen como protuberancias desde su cabeza. Así como dos marcas parecidas a las que poseen los miembros del clan cagayé. Además, posee un tercer ojo en el centro de su frente, el cual tiene los párpados entreabiertos de forma vertical. Sus cejas son muy cortas y finas, lleva un lápiz labial rojo en los labios. Además de que tiene unas uñas muy largas que de igual forma tienen esmalte oscuro. Ella lleva un kimono de princesa de cuello alto adornado con líneas negras en los bordes. Así como una gran cantidad de tomos que corren por el centro y mangas del kimono con una ligera sonrisa. Te he observado Son Goku, primogénito de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. Con duda en su voz. Me conoces bastante bien. Supongo que no eres humana por tu apariencia. Honestamente tengo demasiadas dudas. La mujer con amabilidad. Sí y no es extrañar antes de empezar mi explicación me quiero presentar. Mi nombre es Kawaya Otsutsuki. Soy la madre del chakra hijo. El Son al escuchar el nombre se asombro ya que la reconcio. Este estaba a punto de hacer una reverencia pero fue detenido por la mujer. No es necesario. No me gusta ese tipo de cosas. Incorporándose miro a la diosa. Sé quién eres. y la gran importancia que tuviste en el mundo, pero no entiendo nada. Yo estaba peleando con Orochimaru, él había hecho que la tierra fuera destruida. Yo tomé las nueve piedras y troné los dedos. Pero no en la razón son Goku. Intentaste ordenarle a ese poder que restaurara el planeta. Sin embargo, el mundo no pudo soportar que el mismo poder se utilizara por segunda vez. Este explotó. La mirada del chico se había quedado en blanco. Tuvieron que pasar algunos minutos para que éste reaccionara. Si no estoy en el cielo o infierno. estoy en este lugar para que me castigues. Negando con su cabeza. Te traje aquí impidiendo que fueras al otro mundo por una cosa. Voy a corregir mi error. El son la miro con curiosidad. Las bestias con cola fueron creados por mi hijo. Fue corrompido por el poder. En un acto para matarme éste les dio más aumento a las bestias pero al hacerlo también hizo que su oscuridad aumentara influyendo drásticamente en los pensamientos de la humanidad con el pasar del tiempo dando un ligero suspiro lo que estoy a punto de hacer va contra toda regla universal sin embargo sé que si lo hago el mundo cambiará como el futuro que espera exactamente qué harás con gran seriedad cambiaré algunas cosas en la línea de tiempo por lo que este futuro que conoces jamás pasará corregiré muchas cosas que nunca tuvieron que suceder con sorpresa miro a la mujer eso es posible estás diciendo que moldearas el tiempo mismo con una ligera sonrisa no es de sorprenderse tú y minato usan el girasín que en cierta manera distorsiona el tiempo y espacio bueno espero que en el nuevo mundo hagas cosas sorprendentes cuando está por hacer su técnica fue detenido por goku qué sucede si haces eso que pasará con mis amigos con conan nagato y mis padres yo es que lo siento ya está siendo suficiente con hacer esto mirándolo con delicadeza no te tienes que disculpar con respecto a tus compañeros digamos que en la nueva línea temporal haré que las cosas que te faltaron sean correspondidas sin embargo el rostro de la mujer se puso seria quiero que quede muy claro modificar en muchas cosas en el mundo por lo que no puedo asegurarte que tengas una vida alegre lo más probable es que sufras tal vez no al grado como tu vida actual pero aún así será bastante dura mirando a la mujer con gran seriedad si tuviera que dar mi propia alma para que todos puedan ser felices y vivir en un mundo en paz lo haría así que no tiene que preocuparse cagallé lo miro por unos momentos juntando sus dos palmas el lugar brillo con gran intensidad en un pequeño susurro eso espero son goku no me defraudes el mundo te necesitará ronquidos se escuchaban en el lugar negando con su cabeza con algo de dificultad este se levantó si ya te escuché por qué no me dejas dormir un poco más negando con su cabeza duermes bastante tiempo en tu casa escuela y aquí con una ceja levantada miro a su amigo tuviste un mal sueño el niño de frente por qué lo dice sit chi el niño ochija mirando a su compañero bueno antes que te despertara te estabas quejando además me has dicho que ya tienes algo de tiempo con esas pesadillas goku haciendo una mueca si tienes razón pero esta vez fue diferente de lo poco que recuerdo había una mujer la cual me decía que no la defraudara y que el mundo me necesitaría el niño de seis años observo al peli negro mientras caminaban mi madre una vez me dijo que los sueños son representación reprimidas de nuestros deseos no crees que esa mujer inconscientemente sea tu madre colocando un dedo en su mentón bueno a decir verdad podría tener razón la relación que llevo con ellos dos no son las mejores negando con su cabeza cambiando de tema vamos a ir a la plaza para ver el tratado que firmaran con oa y a megakure itachi asintió con su cabeza por supuesto este tratado va a hacer un gran cambio positivo en el futuro con alegría eso espero por lo que escuche de mi papá va a haber algunos intercambios en las escuelas para hacer más fuerte la unión chocando su puño con su palma ya quiero ver qué tan fuertes son minato estaba sentado en su asiento revisando unos papeles bueno los ninjas que va a mandar anso se ven con buen futuro pero por lo que me dijo estos tres son a los que se les debe de dar más importancia agarrando la hoja yaiko edad cinco años nagato uzumaki cinco años y conan cinco años son de la edad de mi hijo estarán en a la misma clase asintiendo con su cabeza siguió con el papeleo o i e i 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 Gracias.